¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Punto Aparte. Mi nombre es Franco Arribas y nos reencontramos nuevamente otro sábado más acá en Opadio.0. Como cada sábado, ¿no? Es algo habitual que viene sucediendo en las últimas semanas. Es una muy buena noticia poder hacer otro patio presencial y más si tenés a tus compañeros, o sea, casi todo el equipo, por lo menos, al menos, presentes en vivo físicamente y no estarles teniendo que lidiar con el delay, con los problemas técnicos en internet. Así que, más contento imposible y queremos transmitir esa buena energía para los escuchantes que se están sumando a la transmisión o que lo están viendo en diferido por nuestro canal de YouTube. Así que, ante todo, mucha energía y muy buena noticia. Si no me equivoco, ya me presenté, así que, ¿qué sigue? Presentar al resto del equipo. Si están sintonizando la TV de Punto Cero, pueden estar viendo que hay lugares, o sea, están cambiados los lugares, ¿qué pasó? O sea, pasaron cosas. Hugo se ruchó. Sí, ah. ¿De qué? Yo volví a mi lugar, chicos, así que, si no les gusta, me voy. O no me vean. No, no, pará. ¿Estoy va a armar un kilo? A ver, vamos a empezar. ¿Recuerdas que entonces hacíamos esto? Era como la cabala siempre de empezar por la derecha. Ajá. O sea, le quitaste el lugar a Hugo. Yo no le quité el lugar a nadie. Este es mi lugar desde que llegué. Desde el primer día de la entrevista, yo voy a contar algo. El primer día que me entrevistaron, yo estuve acá, sentada. Sí, ellos me entrevistaron. Ahí que me pongan un cerrucho, que me digan, cerrucho me parece una falta de respeto, chicos. No, 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 yo llegué dos años antes que todos, bueno. Mostralo, eh. Entonces, lo que me gusta que me reciban así, me recibieron re lindo allá antes de entrar acá, y ahora me vienen a hacer un liso. Se pone intensa la cosa, ¿eh? Pará, pará, pará. No le hice nada. Yo le dije por mí el cerrucho, que le cerruchó el lugar a alguien. ¿A quién? A que estaba acá sentada. No sé, como me presentaron con un cerrucho y empezaron a decir cerrucho cuando me miraban a mí, y me digo... Hay conflicto. No me gusta, no me gusta. No, 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 yo le cerruché el lugar a Vicky, que los que están viendo van a ver que no está. O sea que Eugé le sacó el lugar a Vicky. Entonces ponganle a ellos, a mí no me pongan. Poneme el cerrucho. Ahí está. Ahí va. Bueno, pará, entonces sí, volvemos a empezar por la derecha, la señorita Lorena Barroso que normalmente nos acompaña acá, físicamente, en vivo, no te olvides de la semana pasada, pero nos gusta que pasara esta noche. Y además hoy tenemos muchas sorpresas, que ahora las vamos a... Ahora las vamos a mencionar. Las vamos a mostrar, las vamos a mostrar. Pero Lore, qué bueno que estés acá, y viste que te dieron mucho amor en los comentarios. Ay, sí, ¿sabés qué? Anoche entré, bueno, no contesté porque era muy tarde. ¿Pero qué tan tarde? No, no. Muy muy tarde. Bueno, tenía que hacer las cosas, chicos. Claro, muy tarde. Muy muy tarde y no me iba a contestar a ese horario. Le llevan la notificación a todos a las 5 de la mañana. Claro, no, olvídate, no, no, no. Te suponís. Igual, gracias, porque ustedes, bueno, me mandaron saluditos, me lo olvidé al final del programa, y dijeron, vos dijiste que me manden mucho amor y no sé qué. Y bueno, los chicos, hay uno que citó, no sé si no me acuerdo si era un chico o una chica ahora, no me lo anoté, pero empezaron todos a mandarme como saluditos, mucho amor, y la verdad, fue muy lindo, chicos, así que, y nada, ustedes me recibieron, como dije, recibo los tres, me recibieron bastante bien, así que, bastante. Así que, gracias. Más de lo habitual. Sí, más de lo habitual. Pero bueno, nada, gracias a todos. No, no, por favor, Lore. Como tiene que ser. Es lo que corresponde, además, siempre lo digo, sos una parte fundamental del programa. Estuviste, iba a decir, sí, podremos decirnos yo en este, el día casi uno, porque es como que cambió el programa cuando se sumaron. Es como que fue un antes y un después. Claro, cuando llegaste con Sabina, fue como que cambió todo, así que, sí. Haría corazoncitos, pero me va a salir como Macri, tipo, medio. Sí, perdón, ¿no? ¿Pero a todo? ¿Por qué? Una cara de un creyente. Pon el SMM, Macri. Pon el SMM, por favor. Bueno, lo tengo que buscar, la verdad que no lo ubico. No lo ubico. Es que es experta en M. Sí, sí, por favor. Y ya que le das el pie a nuestra productora audiovisual y, además, editora y hoy columnista y hoy productora de aire. Todo, todo. Todo, todo. Hoy la cargamos con todo. Y por esta Eugenia que se merece el apoyo correspondiente, la señorita Eugenia González, que obviamente nos acompaña. De verdad, de verdad. No sé, hay muchas cámaras. Hay muchas cámaras. Saluda a todas, saluda a todas. Tomá a las 5, a las 5. Te tomo a las 5. No sabe de dónde mirarte. Bien, no, Eugenia, primero y principal, ¿cómo estás? Y qué lindo que estés acá de vuelta con nosotros, porque además... Gracias. Contamos sobre la intimidad. Ayer en el grupo tuvimos, en el chat de WhatsApp que tenemos nosotros, tuvimos como una mini celebración porque, bueno, cumpliste un mes. O sea, ¿qué rápido pasó el tiempo? Sí, pasó muy rápido. Muy, muy rápido. Yo no lo podía creer. Estaba muy sorprendida. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué festejamos? Después me dijeron, no, es porque un mes. ¿Ya? ¿Ya pasó un mes? Yo no lo puedo creer. No, no, no. Igual yo siento que estoy hace más. No sé por qué. ¿Será porque soy muy buena en esto? No, mentira. ¿No te pasa que perdiste la noción del tiempo? Sí, totalmente. Sobre todo cuando edito, como que los videitos que tanto les gustan, me llevan mucho tiempo a veces y no me doy cuenta y estoy capaz 12 horas editando y, bueno, me pasó el día. Pero, nada, igual lo disfruto mucho. Y es lo importante. Sí, es muy divertido buscar los memes para ustedes. Además, a los escuchantes también les gusta. Me parece que como que cambió un poco, ¿no? La perspectiva de ya no escuchar el programa, sino verlo. Claro, ¿te pasa? Sí, total. Que antes ponían, antes de que llegara UGEN, nos decían, dejo el programa de fondo. Ahora, claro. Ahora lo ven. Ahora lo ven, claro. Están esperando el meme. Claro. Es que no sabes en qué momento va a estar el meme. Cuando menos te lo esperes, pum. Recomiendo que vayan a ver los últimos programas que subimos. El último es, para mí, mi mejor video. Y es un homenaje un poco a Ricardo Ford. De mi parte. Lo quiero decir públicamente. Y está, tiene un poco de contenido extra, si no lo vieron, en vivo. Tiene el vivo de Instagram, así que vayan a verlo. Que fue muy divertido. De vuelta. Y... Venga, chicos. El Miami. Ay, lo amo, lo amo al comandante. Decidís en Miami, Marco. A ver. Ahí está, bueno. Ya viene, ya viene. No, bueno, y además habíamos homenajeado a Diego Maradona y... ¡Mamá! Y yo dije, bueno, que Ricardo Ford también había fallecido el mismo día. Y merecía también un homenaje el comandante. Así que nada, un beso. Igual, no, qué relación, ¿no? Entre sábado pasado que se cortó la luz y mamá sacaba la mano de ahí. Fueron, fueron dos, los dos que nos iluminaron. Fue todo redondo, se cortó la luz. Claro. Sí, y allí en mujer. La risa. La risa. Bueno, y yo... Ay, perdón. Sí. Quería contar que yo tenía en el trabajo anterior... Yo soy muy fan de la farándula argentina. Y tenía la foto de Ricardo con el Roll Royce. Y cada vez que estaba, que me sentía mal, nada, lo miraba. Como mira a Homero a la foto de Maggie. Ay, Dios. Así que... Hazlo por él. Hazlo por él. Yo lo mejor de él. Sentía que me inspiraba a llegar a su nivel. Y nada, me mantenía con fuerza. Qué emocionante. Qué inspiración, ¿no? Sí. Qué tomo agujero. Esa motivación. Y él, sí. Y si no te motiva a recordar los foros, no, ya está. No sé qué te motiva. Chao. Estamos medio perdidos. Bueno, vamos a presentar al señor Jonathan Galizaje porque ahora se viene ya un corte breve para justamente presentar al resto del team. Pero, Johnny, ¿cómo estás vos? Y seguramente hay algo que vamos a tener que mostrar. Estamos temprano que anda dando vueltas por el estudio, pero bueno, minutos para eso. Sí, y van a estar muy contentos de que lo mostremos también. Hola, Franco, chicas, ¿cómo están? Yo muy bien. Me alegro mucho también que Eugen esté así de contenta porque si pasó tan rápido el tiempo para ella es porque la está pasando bien. Sí, sí, totalmente. Eso resalta. Porque ni yo me di cuenta que ya era un mes. Es verdad, parecía mucho más. ¿Vos sabías que pasó un mes o te sorprendió? No, me sorprendí y puse las caritas de... ¿Cómo? ¿En serio? ¡Wow! Es que me encanta desde siempre... ¿Viste el cuadro y el grito? Sí. Ah, yo tengo el sticker ese con Sebastián Estebanés. Ay, no te la voy a ver. Pasó la grupa. Lo voy a matar, lo voy a matar. Esos stickers tienen que pasarlo. Sí, vamos a hacer un pack de stickers punto aparte. ¿Por qué no? Ojo. Puede ser, ¿eh? Para 10 años. Sí, sí, sí. Lo sorteamos. Sorteamos los stickers. Lo más falta. Bueno, Jenny, ¿contento? Muy, 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 muy. ¿Y sabes por qué vas a estar más contento? A ver. Porque se viene Sabina en unos minutos. Son nuestras compañeras Sabina Jara que ahora en un par de entrevistas les vamos a la llamada de Zoom. Se está haciendo de ciudad. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Vamos a ir a un corte breve de dos minutitos y tres minutitos más con el primer tema. Pero antes también le mandamos saluditos a nuestra productora Victoria Maggiocci que no pudo estar presente en el día de hoy por temas de estudio, vamos a decirlo. Tiene que... Está haciendo lo correcto. Claro, claro. Claro, claro. El lunes tiene que rendir, así que quiero que mucha gente, como hizo con Lore, que le dé amor, le manden fuerza. Igual el programa se va a subir después. Claro, estaba pensando eso. Y no está entregando las cosas a último momento como otros integrantes del programa. Bueno, el otro día, Franco entregó un trabajo práctico que tenía límites a las listas. Ah, pero bueno, pero es costumbre. Si vos hablás con Franco, siempre te dice, no, porque recién entregué el trabajo, faltaba un minuto y yo le pasé el de los Simpsons. Es que ya pasó eso con Lorena, lo estaba hablando esa noche con ella. Pasó mucho tiempo, muchas veces. Ya lo vamos a cambiar. Va a seguir pasando. Vamos a tener cortitos. Siempre límites. Bueno, vamos a ir con un corte para hablar con Sabina, pero obviamente le mandamos un saludito a Vicky. Y que estudie y que... Y que comente, porque seguramente vaya a escuchar el programa. Entonces quiero proponerle algo a Vicky, que hoy no estuvo. Viste que la jodíamos con que era chiquita, con que de edad. Y sabes que para la apertura, ya que Uge preguntaba esto de cómo presentarnos, le íbamos a proponer a Vicky si quería presentarse con ese tema que dice, bebecita, horrible. Horrible. Pero sí. No sé, si le gusta, le copa. Si le gusta, que lo ponga en los comentarios. El de Anuel. Bueno, si le gusta, en los comentarios. Y bueno, ya que faltó, más vale que apruebes Vicky. Y no sé cuál cámara me tomó. No, tiene que decir cómo lo ponen. Pece que nos diga, por favor. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya en la vuelta Sabina jará con nosotros. Bien, volvemos. Nuevo bloque de punto aparte. Ahora el equipo se agrandó más, porque no solamente... Sí, siempre pasa lo mismo. Sí, sí. Porque tenemos que comunicar para la alegría de todos los escuchantes y para la tristeza de pocos. Ah, no. No sé, siempre Sabina dice, se me hace reír. Sabina jará está ya, está con nosotros. Sabina, ¿se escuchás? Hola, chicos. Sí, los escucho. ¿Ustedes? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Qué bien, te escucho. O sea, me cambiaste el micrófono o algo. Hay producción nueva ahí. No, ¿sabés qué? Justamente estaba luchando con eso porque estaba pensando en usar los auris de cable, porque el programa anterior me escuché bastante mal. Pero me parece que tiene que ver con que ahora estoy conectada con el celu y no con la compu. Ah, bueno, se escucha mejor. Así que me parece que viene por ahí la cosa. Sí, sí, sí. Se escucha muy bien. Y además, me gusta que estés acá porque, a ver, ¿cómo podríamos categorizar este bloque de Sabina? Porque, no sé, no sé, no sé qué. ¿Qué le podemos decir a Sabina? Mirá, hay que contarle algo que todavía no dijimos, que ella no sabe porque, bueno, no lo está viendo. Que hay un nuevo integrante. Sí, no está el integrante. Trajimos un nuevo integrante. ¿Lo pueden levantar? Me gusta. Si me rasguña, va a ser culpa vos. Dale, a ver, despacito. No. A ver, Sabina, si nos tomás. La cámara príncipa, no, no, la príncipa, la príncipa, la que está ahí, puerta. Ay, no, ¿y eso? ¿Qué onda? Es de gatito. Pásame. No sé si lo podemos pasar. Igual ahí veo, eh. Pero se ve, Sabina. Sí, sí, lo estoy viendo. Ah, listo, listo. Sí, sí, amé. Ay, como el rey león. ¿Cómo podrías? Sí, 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 ya por lo menos dejá bajarlo porque... Pero es muy lindo. Ay. Qué lindo. Che, ¿y qué onda? ¿De dónde salió? Es de Diego, el director de la radio. Ah. Lorenzo González. Ah, igual es un amor el gato. Mirá lo que le dice y se acostó otra vez. Ya está. Sí, 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 pachucho. Es que los gatos hacen eso, ¿viste? Como que duermen, comen, la otra C que no voy a decir y nada más. Como que... Sabina, ¿no? Se dejan hacer mimos. Has dicho cosas peores. Sí. Va a tener su columna aproximadamente. Es verdad. Es verdad. Bueno, pero vos avisó a partir de que el gato tenga su columna dentro de un par de reflexiones. Sí, obvio. Ahora yo soy pro gato, así que sí. Claro. Lo que pasa es que se enteró que había deportes perrunos y dijo, ¿qué onda? No hay deportes de gato. Vino apretada la luna, eh. Sí, vino patotear. Tiene que haber algo. Es verdad. Algo de gatos tiene que haber. ¿Qué onda con los gatos? ¿Qué onda con los felinos? ¿Nosotros no podemos hacer nada? Ah, vale. No sé, busqué, pero la verdad no encontré nada de deportes de gatos, pero encontré ese del gato andando en skate que lo subí en el Instagram de Radio Punto Aparte. Pero la verdad no encontré mucho. Mirá que encontré este de caracoles. Ah, bueno. Los gatos son los dueños de internet igual, para mí. O sea, vos entras a TikTok o lo que sea y gatos. Hay un poco de perros, pero el gato es como que la rompe. Además, hay un documental en Netflix que se llama No te metas con los gatos, que es de un... Ay, es medio turbio. Me no importa. Pero no es de gatos eso, en realidad. No, no es de gatos, pero se relaciona. Es un chico que es un asesino y empieza torturando gatos. Pero vos querés estar cancelada en Nueva Zelanda. ¿Por qué tirás eso? El otro día empezó con los veganos. No, 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 no. No me digan esas cosas, che. De los creadores, no. Otra vez. No, es un documental, nada, que se llama No te metas con los gatos, porque los gatos generan eso en la gente. No lo pude seguir viendo, obvio, porque es horrible. Ah, yo lo vi entero. Bueno, Sabi, a ver. Vos pensó una masoquista. No, 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 pero no muestra nada igual. Feo. No, no está donde se va. Está cuidado. Y sí, porque no podés mostrar esas cosas horribles en la tele, en Netflix. Entonces se podría decir que ustedes dos, Sabina y Euge, son team gatos. Puede ser. Team Michis. Yo soy team perro. No sé quién más es team perro. Pero a mí me encanta. Y yo tuve la otra. Hay Marquita de la Andorra. No, yo creo que no sé si puedo definirme por uno, ¿eh? O sea, hoy, en este momento, tengo un gato. Al sumar, les tengo que contar otra cosa de otro gato, hablando de gatos, que no soy yo. Ah, no. No, no, 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 no. No, nada. Es como, ay, es un bebé tan hermoso que se deja hacer mi voz todo el día, entonces. Coincido, coincido con Xavi. Me ha pasado lo mismo. O sea, yo tengo perro, pero ahora, nada, quiero un gato a toda costa. Estoy tratando de convencer a alguien de mi familia para que se adopte uno. Son dos mascotas totalmente distintas. O sea, como que son mascotas súper hogareñas las dos, pero son dos cosas totalmente distintas. Bueno, Xavi, te propongo algo, mirá. Ya que a vos te gusta mucho este debate, ¿por qué no armamos esto en los comentarios? Que los escuchantes rompan la grita. Si son team gatos o team gatos. Claro. En los comentarios. Bueno. ¿Qué te parece? Me copa. Y por qué igual también. Porque quiero saber por qué. Que justifiquen. Bien, bien. Justifiquen su respuesta. Como es un examen. Es un examen esto. Exactamente. Justifiquen su respuesta. Argumente su respuesta. Bien. Y hablando de argumentar, bueno, vamos a presentar el tema de las columnas. Y voy a arrancar por vos, Sabina. A ver, quiero que solamente hagas una venta, porque esto lo estábamos charlando en la previa con Johnny. Hoy nos traes un deporte desconocido que, a simple vista por el nombre, puede causar un poco de polémica. Pero bueno. ¿Por qué? A ver, coincidencia. ¿Concidencia? Por la semana. Por la semana que tuvimos. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés qué? No. ¿Cuándo fue? Bueno, no sé. Cuando estaba pensando de qué podía hablar. Justo dije, lo encontré y dije, ah, mirá, porque justo coincide con una semanita media heavy que venimos teniendo. Y bueno, dije, presentemos un debate post deporte desconocido. Así que nada, sí, les voy a hablar de Rugby Tag. Es una modalidad que yo no conocía y me quedé sorprendida porque al parecer sí es bastante conocida. Y nada, eso nada más les voy a decir. Es como una modalidad del rugby, una alternativa del rugby, pero mucho más cuidadosa a mi entender. Bien, me gusta la propuesta, muy interesante. Yo particularmente no lo conocía. Sí, comparen, no les conté algo súper importante. A ver. Quiero redoblante. A ver, Marquito. Dale tiempo, dale tiempo. Igual no es positivo, pero bueno. Vamos con... Estoy aislada por coronavirus. ¡Tengo miedo! ¡No! Pero pará. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pará, o sea, ¿estás en el audio negro o por qué te ven...? Pará, pará, pará. Ah. Pero pará, o sea, ¿te es positivo el test o es por precaución porque estuviste con alguien en contacto? Es por precaución porque tuve contacto estrecho y nada, así que estoy súper aislada. Hoy tenía que ir a correr en la mañana, no fui, claramente. Claro. También me iba a ir de viaje este fin de... no me fui, claramente. Así que nada, estoy acá, como recién, hasta hace cinco minutos estaba tomando sol, por eso me ven así como un poco estreinada. Porque, bueno, básicamente todo es un embole, hace como cinco días que estoy encerrada. Y bueno, nada, como que ya que no salí a la calle, pero bueno. Acá las vamos llevando bien, viste. Wow. Como se puede. Pero, pará, ¿a vos te tienen que hacer el hisopado para asegurar o nada que ver? No, solo si presento algún síntoma, nada más. Ayer me picó un poco la garganta y me dolía la cabeza bastante, hoy ya no, pero nada, si se me llega a presentar algún otro síntoma me lo voy a hacer. Igual, si puedo escaparle menos, me lo voy a escapar. No es tan grave el hisopado, igual bueno. Como que me da una impresión, viste. ¿Te hiciste? Sí. ¿Qué te hacen? Porque me da la impresión. No, vamos a transmitir que el hisopado no es tan grave, así que si se lo tienen que hacer a mí, se lo... No, no es tan grave, no, es una pavada. Pero meten un hisopado en la nariz. Si me tengo que ligar en esa pavada no pasa nada. Yo me reí. ¿Te hago cosquillas? Sí, yo me empecé a reír, una vergüenza, pero bueno, qué sé yo, me reí. Yo por eso también no me hicieron, porque yo veo el hisopado, que es una cosa así. Es un segundo. Es un segundo. Y por suerte es un segundo. Yo creo que no debe pasar nada. No, no pasa nada. Vas a estar bien igual. O sea, es muy difícil que vos vos ha hecho usted. Obvio. No, no, no. El problema es que no presenté ningún síntoma. Por ahora no tuve ni fiebre ni nada. Solo me dolió la cabeza, pero... Nada más. Qué sé yo. Es más por precaución en realidad, que porque puedas llegar a pasar algo. ¿Y cuántos días te quieren aislada? 15, ¿no? Si me equivoco. 10 o 15, sí, depende. O sea, depende si no levantamos ningún síntoma ni nada de eso. ¿Y cuántos llevas entonces ya? Hasta el miércoles que viene. Ah, listo. ¿Cuál es? Bueno. Sí, hasta el 9. Bueno, no queda mucho, ¿sabes? Mirá el lado positivo y además, aprovechá para vender el chivo, ¿no? Bueno, podés ver todos los videítos de punto aparte que quedaron pendientes en el canal. Así que te podés maltratar un poco con el contenido de nuestro canal. Ya está, por barbara vender el chivo, ¿no? Mirá tu propio problema, aprovechando la oportunidad. Sí, para que se suscriban al canal y, por supuesto, nos podemos buscar como punto aparte. ¿Y sabés qué puede hacer también? Lucrando con el coronavirus. ¿Mal qué? Puede promocionar el sorteo que tenemos. De la camiseta de River, Sabina. Yo sé que a ella le cuesta porque es de Boca. Pero algún conocido River debe tener. Pero. Pero si sirve para el programa. Tendió más lejos mi novio, así que sí. Claro. Así que vayan a nuestro Instagram y a nuestro Twitter. Nuestro Twitter es punto aparte y un bajo de ARC. Y nuestro Instagram es radio punto aparte. Ahí está la publicación. Le ponen like. Siguen los pasos que son poquitos. Nada de. Nada de compartirla. De como dijo Vic. Y se llevan la camiseta. No hay que buscar la piedra filosofal ni nada de eso. Claro. Y se llevan la camiseta de River. Ay, que es muy linda. La verdad. Firmada por Lorena Vanz. ¿Quién era? Bueno, bien, bien, Sabi. Bueno, esperá, Sabi. Antes de despedirte, tenemos que anunciar que tenemos hoy también una entrevista muy especial relacionada al mundo del freestyle, del fútbol femenino. Vamos a hablar con Soledad Arena en un par de minutitos nada más. Yo lo que te quiero preguntar, Sabi, es primero dos cosas. Dime. Se me fue la pregunta. De blanco. De blanco. Se me fueron las dos preguntas. Para mí que no te animaste. Se me fueron las dos preguntas. No, la primera. Vas a poder estar presente en la entrevista porque hay que hacer un poco de malabares. Pero me gustaría que estés. ¿Puedes o no? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Y la segunda, que esto sí, ya me acuerdo, y es relacionado a... Vi un comentario que me causó mucha gracia, que es en relación de que, bueno, otro programa más de punto aparte, porque ya está cerca la Navidad. Bueno, claro, era como un regalito adelantado. Y si no me equivoco, el 8 se arma el arbolito, ¿no? Este martes. Sí, claro. Yo le quería preguntar al aire. Exactamente. Sí, yo le quería preguntar al aire a todos, porque como que cada vez se ve menos, o en algunos casos se ve mucho más, depende del país o del lugar. En tu caso, Sabi, ¿el arbolito se arma o no? No, no. Desde que empecé a vivir sola, nunca jamás, hace cinco años, nunca en mi vida armé un árbol. A lo sumo, ponele de onda como un adornito navideño y ya está. Pero yo soy de esas personas que entran en el supermercado y ven los adornos navideños y sale corriendo para otro lado. No me gustan esas. Mirá vos. Voy a parecer el Grinch, pero la verdad es que no... El espíritu navideño Sabina vemos que está muy presente, entonces. Sí. Le encantadísimo. Es rebosa de... Lo único que me gusta de la Navidad es comer cosas ricas. Uy, Vitteltoné. Nunca comí Vitteltoné. ¿Qué? Nunca comí Vitteltoné. No. Te vas. Jamás. Yo tampoco. Véngale a uno, nunca comí Vitteltoné. ¿Cómo? Jamás. A mí no me gusta. Eugenio no va a matar a todos. Eugenio se va en vivo. Se combina en contra de las tres. No, no, no. Voy a traer... Me comprometo a traer sanguchitos de Vitteltoné. ¿Pero qué es Vitteltoné? Yo siempre escucho que hablan de eso. Vitteltoné es como la hostia. ¿Entendés? En la misa. Es lo más... Yo voy a pedir que vayan a verse las papilas gustativas o como sea, porque no puede ser lo que estoy escuchando. Sí, pero pará, o sea, por el comentario de Lore de la hostia. Pero es muy... Era rico, qué sé yo. Yo no iba. Pero con Telgopor, más o menos. Pero yo no iba porque sé yo creía. O sea, yo creo, sí, pero cuando era chiquita iba porque me gustaba el sabor de la hostia. Uy, tengo otra navideña. A ver. El arrollado de Roquefort. Tampoco. Ahí no estoy, esta no me gusta. Tampoco probé nunca el queso roquefort, creo. Ay, pero ¿con quién me rodeo? ¿Me voy? Nada, yo en mi casa hacen asado. Claro, más común. Vitteltoné, es más, no sé si me puede gustar. ¿Qué? ¿Cómo? Torre de panqueques, salada. No. No, no, no. No, no, no. Es como comer mayonesa a cucharadas. Pero pará. No, no, no. No, no, no. Me imaginé la situación, ¿o no? Sí, yo también. Qué asco. Pero pará, yo no sé si me puede gustar Vitteltoné. No sé, no digo que no lo voy a probar, pero la salsa que se hace, como lo hace, es de anchoas, ¿no? Es de acaparras, atún, anchoas, creo. Claro, porque yo probé una vez la anchoa y era re salada. Bueno. Dije, aguantá, tan salado va a ser esto. No sé si, no digo que no lo voy a probar, pero. Sí, pará, tan salado va a ser pescado esto este. Porque lo probé una vez la pizza, ¿viste? No, pero una cosa es así y otra cosa es en la salsita. Claro, por eso llegó el huevo. Yemas de huevo, atún, aceite. Bueno. Acá vamos, Abby, vamos con las defensoras de Vitteltoné. Bien, ahí me gusta quedarme en un mini equipo, por favor, las dos. Y, ¿sabés por qué nos conviene? Porque, Johnny, van a traer ellas Vitteltoné a fin de año. O sea, Eugenio. Todos machos son del plan. Vamos a comer. Y Vicky también, que seguramente va a comer bien. Y tengo que preguntarle ahora a Eugenio, en tu casa, ¿cómo se vive la Navidad? ¿Hay espíritu navideño o como que lo miran de nuevo? No, mi mamá está muy obsesionada con el arbolito, así que le voy a mandar un beso. A Claudia. A la Claudia. Por favor, un beso enorme a Claudia, la mamá de Eugenio, una de nuestras emociones admiradoras. A la cámara, a la cámara. A la cámara, a Fran. A la cámara. A cual, ¿cuál te tomo? A la una. Mirá un besito. Para los dos. ¿Estás escuchando ahora? Sí, está escuchando. Me dice, ¿me mandaste un beso? ¿Me mandaste un beso? Sí, mamá. Por favor. ¿Por qué no dijiste el programa pasado que se llamaba Claudia? Mirá, quedaba justo la Claudia. Que se cortó la luz, si no lo pude decir. Pero lo iba a decir justo, porque me estaba insistiendo también que le mando un beso. Pero sí, ella hace el Vitteltoné. Hace la ensalada de repollo. ¿No? Todo eso. Sí, sí, se vive bien la Navidad. Sí. Venimos con la perra, que ladra mucho por eso. Pobrecita, no tienen cohetes. Sí. Chico, por favor, sí. Basta de pirotecnia, por favor. Maduren. Hay algo muy bueno en donde yo digo que es Municipalidad Esteban Echeverría, el partido Esteban Echeverría, se prohibió la venta de pirotecnia. Ah, genial. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Sabés que acá en Roca también no existe más nada? O sea, el que tira algo, puta. No se puede, no se puede. Está prohibido. Marco tiene un efecto para todo, tío. Está preparadísimo, Marco. Sí. Y bueno, a ver, vos Lore, ¿cómo es la relación con la Navidad? Yo no sé por qué te veo como muy espíritu navideño en tu casa. ¿Puede ser o nada que ver? A Luna me la imagino, por ejemplo, de... ¿Con el gorrito? No, no. Como de reno, de reno. ¿De reno? Sí, a Luna. La nariz roja. No, no, la verdad, qué sé yo, a mí me da igual. O sea, la Navidad por ahí... No sé, a mí no me gusta armar el arbolito porque me da avancia más cuando era chiquita. ¿Viste cuando sos chiquito querés armar el arbolito? Y te morías por armar el arbolito. Pero ya después llegabas a ser adolescente, ya sos grande, ya no querés saber nada, con las pelotitas que se rompen. Si vos no tengo ganas de gastar en pelotitas nuevas, las luces que se enredan, esas guirnarlas raras que tiran los pelitos. No me gusta a mí hacerlo, o sea, que lo haga otro. Queda más cositos lagretales en el piso que en el arbolito. Claro, no podría ser otro. Para mí, yo coincido con Lore en el sentido de que cuando eras chico y sí tenía emoción la Navidad. Desde que dejó de existir Papá Noel, como Papá Noel que existía verdaderamente en nuestras mentes, como que ya perdía un poco el sentido de esperar a las 12 después del regalito. ¿Pero cómo que Papá Noel no existe? Hay chicos escuchando. O sea, chicos tienen que ser tranquilos, existe. Pero yo quiero mi regalo el 26. Me arruinaron la infancia, no. Le vas a llevar un pedazo de carbón, Lore. No, nunca me llevo carbón. Igual me acuerdo de un regalo así de Papá Noel que cuando era muy chiquita, que me regalaban una burbuja de las chicas sorprendedoras, porque yo era muy fan, en un skate. Digo, me encantaba y la perdí. Bueno, no sé qué pasó con eso. Pero nada. Vamos a conseguirle una. Una burbuja. Una ruptura, por favor. Y Johnny, a ver, vos comés tu relación con Navidad. Yo sé que comes y tomás bien en Nochebuena, pero como... Más comer, más comer igual. También no come porque no come Vitteltoné. No, pero como otras cosas, mirá que no. Bueno, pero fuera del lado de la comida y de la bebida. O sea, ¿se vive el espíritu navideño en la casa de los Calizaya? Sí, bien. Está el arbolito ahí con las luces. La cancioncita. Pero sí coincido que sí, se disfruta más cuando hay chicos presentes, ¿no? Normalmente cuando yo era chico también lo disfrutaba así, entre primos, todo eso. Y en Navidad también se puede disfrutar mejor, porque estoy con mis sobrinos, todo. Y armo el arbolito con ellos, esperan las dos. La verdad que les gusta bastante eso. Y creo que sí, es verdad, se disfruta más cuando hay chicos. Ahora, si no estuvieran de por medio ahí mis sobrinos, o bueno, o no estarían o algo así, no sé. Ahí creo que sería diferente. Yo creo que sí estaría al arbolito todo eso, pero no con tanta emoción, ¿no? Normal, qué sé yo, tranqui. Bueno, mi hija... Johnny, ¿ya estás ready para ser papu? No, 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 no. Falta, falta. Y bastante. ¿Estás ready para ser papá Luchón? Y no sé, la que está más encaminada a eso, me parece que es otra persona, ¿eh? ¿Se están dando con un palo? Ahí veo, Sabina, ya empezó con el gatito y después, bueno, quién sabe, ¿no? No. Primero se empieza por la hija. Se ríe porque sabe, se ríe porque sabe. Después vemos. Ya, está practicando. O sea, vos y Lorena siempre ahí cuando dicen eso, como que no, lo tachás todo eso de ser madre. No, ni en pedo. No, 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 chicos, o sea, somos jóvenes, somos chiquitos, somos bebés. Sí, es por el momento mejor. ¿Apenas tenemos cuánto? ¿Entre 24 y 26? Sí. Soy un bebé. Criaturas. Hay un bebé que dice, soy un bebé para tener un bebé. No es que estoy chiquito. ¿Viste ese que pasa? Otro año que pasa, otro año que no cambio pañales. Ay, pues te jadís, está muy lindo. Yo creo que esa, Sabina, es la verdadera celebración, ¿no? Tóquense la... Eh, Sabina, eh. Hay madera, hay madera. No puede ser, o sea, yo le doy aire y le pregunto algo. Eh, tóquense la... Sabina, horario de protección. Entretengo una duda, entretóquense... No, no. Cuando hablaste del deporte belga también te pasa. Es que tengo reincorporado eso, ¿viste? Como, no. No, y eso que no la vieron a Sabina en la cancha. Para que no suceda, tiene que suceder. No, la cancha. ¿Para que no suceda, tiene que suceder? No, porque acá están contando algo y no entiendo. No, no, que si Sabina es así, ¿cómo será en la cancha? ¡Boca la c***! No, 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 pará. Nos estamos yendo por las ramas, chicos. Perdón, me pongo la gorra de productora. Sí, muy bien, Neuge, muy bien. Gracias por transmitir tranquilidad. Vamos a ir a un corte, te vamos a hacer caso. Así ya a la vuelta preparamos toda la entrevista y el contenido. Así que quédense, que en el siguiente bloque volvemos con más. Punto, pará. Bien, nuevo bloque de Punto Aparte. Habíamos anunciado que teníamos una sorpresa muy especial para todos nuestros escuchantes que se estaban sumando a la transmisión y que posteriormente también lo van a ver en nuestro canal de YouTube acerca del fútbol femenino, pero relacionado esta vez a Lore, al mundo del freestyle, que es algo que a vos, yo sé que te llama mucho la atención porque lo estábamos charlando en la previa, de acuerdo a con quien vamos a hablar hoy, que es muy complicado hacer eso. O sea, no tenemos la habilidad nosotros, pero es llamativo, ¿no?, a la vista de espectador. Sí, es muy llamativo, también es muy llamativo porque es la prioridad que traemos a alguien del mundo del freestyle y la verdad, tenemos que exprimir la nota. Hay que exprimir cada sentado. Exprimir cada sentado. No, no, por supuesto. Además tenemos en línea a una referente de nada más y nada menos, estamos hablando de Soledad Arena, que ella nos acompaña y está con nosotros, que ella fue campeona del freestyle en el año 2019. Soledad, ¿nos escuchás? Franco te saluda. Hola, Franco, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda la chica? ¿Cómo es el nombre de la chica? Lorena. Lorena. Sí, bueno, mirá, Soledad, lo estábamos viendo en la prueba, videitos tuyos, y te lo habrán dicho millones de veces, pero es tremenda la habilidad que tenés. Y para uno que no lo sabe hacer, dices, bueno, guau, pero yo me imagino que vos ya debés ser algo tan simple como caminar, ¿o no? O sea, o cada día vas aprendiendo técnicas nuevas. Es fácil hacer jueguitos. Lo que se complica es en la parte de los trucos. Eso es más complicado. Y mirá, relacionado a los jueguitos, yo me acuerdo que una vez tuvimos una especie, un challenge acá en el patio de la radio, que era cuántos jueguitos podía hacer cada uno, y el máximo que llegó fue a 10. En tu caso, ¿llegaste a probar a ver qué número fue el que alcanzaste? Sí, en cantidad pasé los mil. Quería probar si pasó a los mil, y después no lo intenté más porque se hace medio aburrido. No, y se te duerme la pierna, ¿o no? Yo me imagino. Te caen lágrimas, todo. Me imagino. Y, bueno, Sole, a ver, una pregunta, yendo un poco más al lado de color, antes de entrar netamente al fútbol. En la previa teníamos una charla, en el anterior bloque, acerca de que, bueno, diciembre es un mes particular para todos, en todo el mundo, porque, bueno, se acerca la fiesta, es el fin de año. En tu caso particular, yendo a tu vida, ¿no? Personas, y la gente también te puede conocer un poquito más fuera del deporte. A ver, ¿la Navidad, Año Nuevo, se vive con buena energía en tu casa, arma en el arbolito, hay espíritu navideño, o nada que ver? Ay, yo no armo arbolito, pero, sí, cena familiar, amigos, bailar. Bien. Yo casi siempre estoy jugando a la pelota, así que... Claro. Es como un día normal para mí. Bien. Y en referencia, bueno, ahora ya yendo netamente a tu historia, estuvimos leyendo hace muchos años que estás con el freestyle, y el año pasado ganaste una competencia, la más importante de Argentina, más y nada menos. Pero, ¿cómo empezó ese? ¿Cómo te picó el bichito ese? ¿Qué momento empezaste? Dijiste, guau, quiero ser la mejor en esto, y empezaste con todo. Bueno, empezó el freestyle, me dedico al freestyle hace tres años, pero yo siempre he jugado al fútbol desde que soy muy chiquita. Hola, Sole, ¿cómo estás? O sea, el fútbol siempre fue parte de mi vida. Hola. Hola, Sole, ¿cómo estás? Soy Lorena. Te iba a preguntar, ya que estabas hablando de esto, ¿no?, de tus inicios del freestyle, el apoyo de tu familia. Vos dejaste ya la tercera de Racing, te dedicaste al freestyle porque en una nota dijiste que ya no era lo tuyo, el fútbol femenino en sí. Y, ¿cómo recibió tu familia la noticia de esto, ¿no?, de dedicarte al freestyle, de empezar en la calle, porque vos empezaste en los semáforos, en los trenes? Sí, mi familia está conformada por mi madre y mis hermanos. A ellos les gusta lo que hago, me apoyan. Así que se lo tomaron bien. ¿Nunca tuvieron miedo de esto del tema de la calle? Sí, pero yo siempre fui como de hacer lo que quiero hacer, ¿entendés? Sí, acepto consejos y puntos de vista, pero si yo quiero hacer algo, voy y lo hago, por más que haya miedo o por más que alguien no quiera. Bueno, bueno, eso. Y, bueno, hablando de esto del tema de los miedos, ¿no?, en tu Instagram hay una publicación en la que estás haciendo paracaidismo. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? No, estuvo buenísimo, no te puedo explicar. O sea, estoy cayendo del cielo. Tenés que hacerlo para entenderlo. Es genial. A mí me encanta la adrenalina y quería sentir eso. Es algo único. Vi un video de unos chicos de Austria que hacían freestyle en el aire. ¿Te animás a hacerlo en nuevo? Sí, 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 hablé con mi amigo, el que me llevó a tirarme, pero me dijo que son diferentes lugares. ¿Pero te animás? Pero sí, lo tengo pensado en hacer eso, freestyle en un parapente. Ah, ya quiero ver eso. Yo ya lo quiero hacer. Muy bien. Hola, Sole, ¿cómo te va? Y te saluda. Bueno, hace rato no dejaste claro que es juguetos, ya está, la tienes clara, mil juguetos, bueno, ya es mucho. Pero también dijiste que lo que más es más difícil sacar son los trucos. En tu caso, ¿qué truco te costó más o cuánto tiempo estuviste para sacarlo? Yo para sacar un truco, si lo entreno como se entrena, como se tiene que entrenar, lo puedo sacar en una semana, quizás menos. Pero hubo trucos que tardé más por el tema de que, o sea, yo entreno sola, mi motivación es, o sea, a mí nadie me motiva, me tengo que motivar yo. Y a veces es más complicado así. Entonces quizás tardo más en algún truco. Depende de mi estado de ánimo. Pero mayormente lo saco en menos de una semana. Bien. Bueno, yo te aviso, si yo quisiera hacer un truco de lo que vos hacés, no lo hacemos, un año, no sé cuánto tiempo, la verdad. Pero hace rato también... Bueno, para sacar un truco de dos revoluciones tardó un año. Pero porque no lo quería entrenar, porque pensé que no me iba a salir. Y un día dije, no, lo tengo que sacar y lo saqué en dos días. Pero yo ya había pensado un año atrás en sacar ese truco, ¿entendés? Sí. Bueno, muy bien. Y hace rato me acabas de decir que tenés que motivar sola. Entonces, ¿y cuáles son tus motivaciones o cómo hacés para motivarte vos? Miro videos y me motiva imaginarme de acá en unos años el nivel que puedo llegar a tener. Bueno, muy bien. Porque en todo el tiempo que venís haciendo has evolucionado y bastante. Y parte de esa evolución también tiene que ver que dejaste el futsal en Racing. Y me parece que es una decisión que no te costó tomar. ¿O cómo fue todo ese proceso? Sí, que me costó. Estuve deprimida como cinco meses. Imagínate una persona que juega al fútbol desde que tiene memoria y de un día para el otro deja de jugar. ¿Sabina? ¿Y cómo...? Hola, Solé, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Sabina, te saluda. Sí, sí, perdón, te interrumpí justo. Después te pregunto. ¿Eh? No entendí. Te interrumpí lo que estabas diciendo. Que sigas y después te pregunto, si querés. Y ahora me olvidé que estaba diciendo. Puede pasar, puede pasar. El delay no está jugando hoy. Sí, 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 hay mucho delay. Bueno, a ver, en estos pocos minutos que vamos de entrevista, se puede notar como que vos tenés una personalidad como que vas al frente y lo que no podés hacer, como que te pones el objetivo y decís, lo tengo que hacer. Sí, y quiero saber qué fue lo que hizo que vos tengas esta personalidad tan marcada. No sé si tiene algo que ver con un ejemplo que vos tuviste desde chica, tiene que ver con algo de tu infancia, de algo que vos querías ser, no sé, contanos un poco por ahí cómo viene. Bueno, tiene que ver un poco con la iglesia. Yo me crié en una familia cristiana y yo tengo recuerdos de la iglesia cuando era chiquita, que siempre me decían que mi vida tiene un propósito, que yo nací para ser alguien, entonces lo rescato de ahí. Hay cosas que no me gustan en la iglesia, pero puedo sacar eso positivo. No me dijeron a ningún otro lado que mi vida tiene sentido, pero ahí sí, entonces es como que me quedo siempre. Wow, es como re profundo lo que estás diciendo. Y un poquito. ¿Recordame cuántos años tenés? 23. 23. Es como un montón que alguien de 23 años tenga como este pensamiento tan profundo y que te haya servido enfocarte en eso como para salir adelante y hoy tener un renombre, y vos decías recién hace un ratito a dónde te gustaría verte, y dónde te gustaría verte particularmente, no sé, si yo te pregunto de acá 10 años, dónde te gustaría verte, con quién, haciendo qué. Me gustaría ser reconocida mundialmente en el freestyle, tener un nivel que sea uno de los mejores del mundo. Y, bueno, esa es mi motivación. Por supuesto. Y Sole, parte de la... Vas por ahí. Sí. Y Sole, bueno, me imagino que también deberás tener referentes en el mundo del freestyle. ¿Nos podrías compartir algunos, tanto, no sé, del masculino como del femenino? ¿Tenés? Sí, masculino. De acá admiro mucho a Charlie Iacono, que es el campeón mundial. Y Matzi Galarza, también, que es campeón argentino, es amigo mío, siempre hablábamos, hicimos eventos juntos, todo. Bien. Y hablando de eventos... Sí, sí, perdóname. No, justo el delay. Nos estás jugando una mala pasada, como bien decía mi compañero, pero hablando de eventos, me dabas el pie justo para preguntarte que estuviste en muchos, muy importantes, por ejemplo, cuando se inauguró el Estadio de Estudiantes de La Plata, en La Plata o en el San Lorenzo, o sea, estuviste en muchos lugares. Y no te da un poco, me imagino que ya estás acostumbrada a la presión, pero ¿no aumenta un poquito más cuando tenés 30.000, 40.000 personas en un estadio viéndote? No me pongo nerviosa. Lo único que me molesta son las luces en la cara. No me dejan ver la pelota. Pero después, re normal. Siento que... Que nada, estoy haciendo lo que me gusta, o sea... La paso re bien. Y, Soria, aprovechando que estamos hablando de esto, del tema, ¿no? De que estuviste en la inauguración del Estadio de Estudiantes de La Plata, también estuviste, bueno, en la despedida de Mora, en la despedida de Romagnoli. ¿Sos así de cholula de sacarte fotos con los jugadores? ¿Que te cruzas? De decirle, che, me das una foto. No, yo porque veo que mucha gente los sigue y los... Y le están encima, entonces... O sea, no quiero ser una más que esté molestando ahí. Sí, sí. Y con el tema... Si se da la oportunidad, lo hago. ¿Y a quién le pedirías una foto si te lo cruzaras, un jugador? Ah, me decí. Me decí... Tengo ahí una máscara de Messi. Si lo veo, un día me voy a poner la máscara. Te tenés cerca. Y además, ¿te puede pasar el día de mañana que esa gente, esa misma gente, te pida las fotos a vos? ¿Cómo reaccionarías ahí? Y sí, de una, vamos a sacarnos una foto, le digo. Sí, me piden fotos. Hasta ahora no me pasó que algún famoso me pida fotos, pero... O no lo recuerdo. Debe ser muy loco, ¿no? Que alguien venga y te reconozca y te pida una foto. Está bueno. Bueno, me pasó también que capaz no me conocen, pero vio que alguien me pidió una foto y vienen y me piden fotos. Y capaz no saben ni... Sí, es verdad eso. Los famosos siempre dicen eso, ¿viste? Por ahí... No sé, viene uno, me pidió una foto y el otro capaz que ni sabía quién era y vino y me pidió igual. Pero bueno, ya está. Mejor, así tu cara sale por varias fotos, por todos lados, ya está. Te conviene. Sirve. Y Sole, tenés un canal en YouTube donde te vi rapeando. Se puede decir que es tu otro talento, ¿no? No sé si es un talento, pero me gusta. ¿Te animás? Me gusta cantar. ¿Te animás a cantar un poquito? ¿Ahora? Un poquito. Si te animás un poquito, un poquito. Algunas fue más. Y no. Nos dan todas las ganas. Claro. Para apartarnos de la base, ¿qué música escuchás? ¿Qué te gustan? Escucho mucho hip hop. Me gusta mucho el rap, el trap. Es más porque también lo uso para entrenar. Claro. Eso te iba a decir, por ahí nada que ver. Yo, la verdad, siendo del 100% honesta, mucho no sé de tu rubro, si estuve viendo, pero sí vi que se relaciona mucho con ese tipo de música. Entonces, justo te iba a preguntar, ¿tiene que ver con eso? Y sí, porque es muy urbano este deporte. Claro. Y aparte, el freestyle, yo digo que siempre va a ritmo con la música a tiempo. Y yo siento que bailo, entonces necesito la música. Mirá vos. Mirá vos, qué loco. Y te sale como medio ese estilo de música cantarlo, digamos. No sé si se canta o no sé cómo se llama. Pero, ¿eso te gusta cantar o otro tipo de música? Canto muchos melódicos. Ah, mirá. Pero, con el tema del hip hop y el rap, me gusta escribir, tengo mis canciones, pero más para mis amigos, no es como para dedicarme a la música. Yo, o sea, mi trabajo es el freestyle. La música lo hago por hobby. Pero igual muy bien, o sea, ¿quién te dice capaz, capaz el día de mañana también te podemos escuchar cantar ahí y rapear también un poco? Sí, escucharme seguro, pero ahí a que me dedique. Ya, eso es otra cosa. El que mucho abarca, poco hace. Entonces yo estoy de lleno en el freestyle. Muy bien. No, muy buena reflexión. La verdad que sí. Y, Soli, a ver, quiero que me corrijas si la historia no es así. Pero vos hacías freestyle en el tren y en el semáforo. Y justamente, casualmente, en un semáforo, te cruzaste con el padre de Charlie Yácono, que ahí más o menos empezó toda la historia también en el freestyle. O sea, se puede decir que el semáforo te dio, no sé, vía libre a todo esto. Pero, ¿te acordás de ese momento que te dijo exactamente el padre de Charlie? Sí. Bueno, él justo frenó en el semáforo que yo estaba trabajando. Me dio un billete, dio una vuelta a Manzana y se frenó. Y me dijo, mirá, yo soy el papá de este chico, me mostró un video de Charlie. Y me dijo que le gustaría que yo entrene con él, que me veía futuro en el freestyle. ¿Vos en ese momento no lo podías creer, seguro? Y no le creía mucho al señor. Porque yo, al trabajar en la calle varios años, pasa que siempre viene uno que te chamulla y en realidad tiene otras intenciones. Entonces, como que yo no le creí en ese momento a él. Claro, claro. Porque en la calle sabemos todos que está brava afuera. O sea, la verdad se puede esperar cualquier cosa. Y, a ver... Entonces, cuando lo cité, le dije, en la plaza de Temperley, al mediodía. O sea, si va a pasar algo, mucho no puede hacer porque es de día, hay gente. Y cuando llegué a la plaza estaban ahí. Y dije, ah, era verdad. Claro, cayó la fecha. Quiero preguntarte, justo ahora me dejas como el pie. Yo iba a arrancar por otro lado la pregunta, pero me dejas el pie porque esto es súper importante y lo quiero remarcar. ver esto con lo que convivimos las mujeres, ¿no? De tener miedo de una oferta laboral que tendría que ser como lo más normal de todo el mundo y, sin embargo, vas con desconfianza, como con una mezcla de emociones, ¿no? Porque decís, por un lado, puede ser muy bueno esto que me está esperando y, por otro, puede ser terrible. O sea, no sé dónde puedo llegar a terminar. Y ahí va la pregunta de decirte, vos como mujer, ¿sentís que hubiese sido distinto tu recorrido, tu camino, si hubiese sido hombre? No, me encanta ser mujer y ser mujer y hacer esto es lo mejor que me puede pasar. Es más normal que un hombre haga este deporte. Y creo que me sirve mucho a mí ser mujer. Tal cual, venís a romper con el estereotipo de que tiene que ser un hombre el que lo haga. Está buenísimo. Claro, sí. Y está buenísimo también que lo disfrute. Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Y igual no soy de tener miedo a esas cosas. Como que yo quiero algo y voy y lo busco. No importa si sos hombre o sos mujer. Tenés que ser bueno y ya. Bien, Sole, ya para finalizar la entrevista vamos a hacer una serie de preguntas random, como la catalogamos en esta sección, que te podés esperar absolutamente de todo. Vamos a hacer un mix, un ping-pong, fuera un poco del deporte, para que la gente también te pueda conocer un poco más. A ver, si yo te tengo que hacer elegir un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Justifica la respuesta. Como examen. Volar. Volar, porque la otra vez que me tiré en paracaídas, dije que quiero esto todos los días. Listo, bien, buena lección. Sí, sí. Lore. Y Sole, esto no es tan random, pero me quedó mucho la intriga, ya que es la última pregunta que te voy a hacer yo por mi parte, el tema de que dijiste que eras vegana. Y yo quería preguntarte, o si nos podías dar como un consejo para la gente que se quiere iniciar en el veganismo, o para la gente que no sabe nada y critica al veganismo, tu experiencia, un poco contarnos un consejo para iniciarse, porque hay mucha ignorancia respecto al tema. Sí, bueno, yo fui criada comiendo carne, o sea, desde que soy chiquita mi mamá me daba leche, guiso y eso. Siempre me gustaron los animales, siento una conexión especial con ellos y sufren mucho maltrato, abuso, explotación y no me gusta. Mi decisión de ser vegana fue un día para el otro. El día anterior había comido milanesas, o sea, fue un día para el otro el cambio. Hice una conexión especial y decidí dejar de comer productos animales. Aparte también no ayuda nada al medio ambiente y yo quiero que la tierra siga existiendo, si no, no voy a poder hacer free. Claro. Tiene lógica muy bien. Claro, muy bien. Y Sole, si vos pudieras chasquear los dedos y transportarte a un lugar del mundo o a algún momento de tu vida, o a donde vos quieras, ¿dónde irías? Ahora, a España, que está mi hermana allá. ¿Hace mucho que no la ves? Y un año. ¿Sos muy unida con tu hermana, entonces? Sí, sí, sí. Sole, acá puedes dejar tu mente libre y te pregunto, ¿crees en la vida en otros planetas? Sí, re sí. Yo creo que... ¿Cómo te los ves? ¿Cómo te los imaginas? No sé. Es como monstruos. Como las películas, no sé. Pero para mí existen. No podemos estar solos. Es como imposible, es muy inmenso el universo. ¿Te gustaría, no sé, tener la oportunidad de ver algo así algún día? O no sé si viste algo así. No, no vi nada así. Bien, bueno. No sé. No sé porque capaz que me asusto. Bueno, me gustó. Pero sí, estoy seguro. Bueno, la reflexión está buena porque una vez tuvimos ese debate acá, así que creo que coincidimos todos. Así que es una buena forma de cerrar, me parece. Bueno, Sole, muchísimas gracias por tu tiempo. Me parece que recorrimos varias partes, ¿no? Tanto tu carrera como para conocerte un poco más en persona. Y además nos quedamos con muchas perlistas. Así que ya nuevamente el agradecimiento por la comunicación con nosotros. La pasamos muy bien. Y bueno, por supuesto, te deseamos éxitos en el futuro. Que puedas cumplir todos tus sueños. Y sobre todo que tengas un muy buen fin de semana, que es fin de largo. Así que a meterle y a seguir mejorando en el freestyle. A entrenar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Éxitos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Soledad Arena. Campeona argentina del freestyle. Que una disciplina, como decía Lorena, nunca tuvimos en el programa. Y está bueno conocer este mundo, este mundillo del freestyle. Que siempre me llamó la atención verlo. Nunca me animé a preguntar porque, claro, no se puede. No todo se puede en la vida. It's very difficult. Pero, no, la verdad, me encantaron las declaraciones de Sole, esto del tema de, es una ventaja para ella ser mujer. En lugar de ponerse en la posición de decir, ay no, pobre, soy mujer. No, o sea, soy mujer y acá estoy y estoy representando al país en el freestyle. O sea, me encantó, me encantó, me encantó. Claro. Además, mal no lo hace Sabina. Al contrario. No, 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 tal cual. Yo estuve viendo un montón de videos. Igual me quedo con esto que dice Lore, que está buenísimo. Porque me pareció copadísimo que ella lo diga y remarcarlo. Porque se nota la personalidad de ella y está buenísimo eso. La verdad que también es esto, ¿no? Dejar de victimizarnos nosotras más allá de lo que pase y ponernos en ese lugar de plantarnos y decir, soy mujer, me la banco y pese a todo lo que me pasa, voy a salir a lucharla. Me parece que también desde nuestro lugar nosotras lo podemos hacer, sobre todo en el mundo del periodismo deportivo, que, bueno, todos sabemos que es muy machista. Pero me imagino que en el mundo de ella debe ser muchísimo peor porque es directamente el fútbol en sí. Otra rama, por supuesto. Así que nada, me quedo con la fuerte personalidad que parece tener Sole y nada, me encantó. Obviamente vamos a estar subiendo videos porque es genial lo que hace. Así que nada, que estén atentos. Por supuesto, tarea para Vicky, que va a subir videitos. Y bueno, Johnny, la última reflexión. Tengo que decir que me gustó mucho la nota. Me parece que nos dejó claro lo que ella tiene como objetivo, su sencillez, que está totalmente decidida a hacer lo que quiera hacer y la veo muy capaz de hacer todo lo que se proponga. Me parece que está muy enfocada. Por lo menos acá ya se ganó unos cuantos admiradores. Sí, y me parece que también es una de las notas más interesantes que tuvimos, creo que desde otro lado, ¿no? Porque fue una nota diferente, me parece. Creo que nos entregó muchas buenas declaraciones, no solamente sobre el freestyle, sino solamente de cómo es su persona. Por supuesto. Y esa declaración en Lore, ¿dónde la vamos a encontrar? En nuestro Instagram, radio.aparte. Bien, cuando tomamos un nuevo bloque de Punto Aparte, esta vez ya para hablar de los deportes conocidos de la señorita Sabina. ¿Eh? Ah, no, no está. Ah, bueno, no sé, ¿no? ¿Qué hace esta chica? ¿Se hace desear? No, no sé. Lo bueno se hace desear, dice la... Se corta. Esa facultad es técnica, dice. Bueno, ni bien esté Sabina, Marquito nos va a hacer una seña como el mejor pedero del mundo que es, que es muy linda corta de pelo. O sea, se puede decir corta de pelo. Bien de verano. No, es bien de verano. Está calor. ¿Vos, Johnny, te animás a bajarte o no? No. No, sí, fácil. No. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Son mi primer programa en operar como operador recibido, porque me recibí este viernes. Ah. Sí. Me aplaudo bien. Date un aplauso, obvio. Felicitaciones. Felicidades. Muy bien, Marcos. Muy bien, Marcos. Muy bien. Tenía que estar presentable para la tesis, entonces me corté el pelo, me afeité. Muy bien. O sea que le tenemos que tirar cosas. ¿Te tiraron huevos y eso? No, porque estaba solo en casa. Bueno, le tiramos a huevos. Ay, es verdad. Hay agua nada más. Ay, bueno. Bueno, prepárenos. Perfecto. Pobrecito. Bueno, ni bien la tengamos a Sabi, vamos a... O si no, hacemos un cambio. Ay, me vas a acordar una historia muy triste, pero bueno, no importa. Vos la cuento. No, vos siempre diste las tristes. Ay, no, no, no. Sí, nos vamos a bajonear. Es que nos vamos a parar hasta que llore en vivo. Es el objetivo. Además, me encanta llorar. Bueno, mirá, a ver. Si Sabi no está, ¿qué parte si hacemos un cambio? A ver, Sabi, no se escuchás, no tomás, no ves. No. ¿No? Sabi. Ah, bueno, va a poco, va a poco, va a poco. Bueno, mientras tanto voy a cantar una canción. Un saludo también a la tía de Euge, que por favor, Alejandra, que nos está mandando un beso. No sé qué cámara te toma. Hola, tía, ¿cómo estás? Te mando un beso. Un saludo en general para toda la familia. Para que no haya problemas. Es que mi familia es muy celosa, ¿viste? Le mandás a uno y se enoja, le mandala al otro. Encima que no somos tantos, menos mal, porque si no estaría todo el día. Pero bueno, un beso, tía. Acá. Te saludo. No me estás viendo, pero te voy a saludar. Bueno, podemos mandar un saludo a tu papá también, Lorena, que es fanático del programa. Ah, sí, le voy a mandar un saludo. Tengo varios saluditos. Digo, mi mamá, Juliana, mi papá, Jorge. Sí, como la valijita. Bien. Mi hermano, Francisco, que no me está escuchando, pero le mando igual porque me va a pasar a buscar. Después, bueno, a mi novio, Seba, que siempre me escucha y siempre que tiene problemas me ayuda. Y bueno, la familia de él, que también nos escucha siempre. No sabían esa, ¿eh? De Day Gallardo. Claro, porque Fran tiene esto, ¿no? Que el papá de mi novio, o sea, mi suero, Beto, es amigo de Day Gallardo. No lo sabíamos. Y yo no lo sabía hasta el día de la entrevista que tuvimos con Nadie y después me hizo bullying porque se reía porque le decíamos Eduardo y no Daddy. ¿Te acordás? Bueno, qué momentazo. Sí. No podemos hacer un día de vuelta a Nadie. ¿Qué? Podemos volver a sacar un día a Nadie Gallardo. Es verdad. Y ahí le decimos a Nadie. Sí. Pobre Daddy. Más confianza. Sí, sí. Bueno, yo también aprovecho para mandar un saludo a mi mamá, que seguramente nos está escuchando. A mi mamá también. Y vos, Jenny, algún saludito, aprovechá, hasta que se conecte. No, Nadie me escucha. Ah. Qué triste. No, no, no. Ya estoy yo. Ahí está. Ah, pará. Ahí, os perdidísima. Os perdidísima. Pará, ahora tengo que poner un saludo, señora, aguantá. Llegate tarde, llegate tarde. Pará. Bueno. Quiero mandar un saludo a mis papás, que calculo que me están escuchando. Así que, le mando saludos ahí a los dos. A la familia queridís. Sí, caí ya ya. Caí ya, ahí va. Bien, Sabi. Ahora te toca. Dos cosas. Ahora te toca a vos, Sabi. Unos saluditos. Y la segunda, a la columna de deportes conocidos. No los conozco. Bye. Listo, nos vimos. Bueno. Bueno, canta, Uge. Arrozón. Chicos, me estaban diciendo en los comentarios cuándo vuelven los deportes desconocidos. Yo nunca me cuí, sigo acá. O sea, pasa que, bueno, por distintas razones, no sé, porque el programa anterior yo me tuve que ir, el programa, bueno, este último nuevo se cortó la luz, me cortó la luz ahí en el medio de la columna. Yo la verdad que no sé, que el mundo conspira en contra para que no haga los deportes desconocidos. Capaz fue alguien. Capaz fue Vicky. Ah, yo te gira, viste ya que no estás. Vicky estaba cerca del entero. Vicky, no, capaz que fuiste vos porque no encontrabas imágenes de los deportes desconocidos. Eber, qué difícil el fútbol, che. Porque las fotos no parecen fútbol, le parecen fútbol, como un... Ah, claro. Pero, pero muy lindo como baila. Sabina está con lente, José. Peleó, peleó la lente. Otra vez, Sabina, esperá, Sabina, podés volver a hacer el coso del, 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 ¿cómo se llama? Del periodito. Del deal with it. De vuelta. Para, ¿cómo era esto? Oh, pero no hacía con el... Sí, pero igual no importa. Que Sabina lo haga y después en la edición, ¿qué alguien? Yo. Sí, yo busqué. Bueno, a ver, bueno, Sabi, hasta mientras aprovechamos para presentar tus deportes conocidos, tu sección, a ver, hoy nos traes Rugby Tag. Rugby Tag, así es. Vamos a comenzar por el origen. Se dice que es en Irlanda y el Reino Unido, ahí es donde comenzó esta disciplina, que es una alternativa del Rugby Tag, que lo que voy a resaltar en principio, que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando en la entrevista con Soledad, es que es un deporte mixto, vieron que a mí me gusta remarcar estas cosas en los deportes, hombres y mujeres pueden participar en el mismo equipo, ahora vamos a ir directamente a cuánto se compone el equipo, ¿no? El equipo es un máximo de 12 jugadores, pero solo 7 están en el campo. Ustedes imagínense como si fuera un partido de rugby, con una pelota de rugby incluso, pero la particularidad es que los rugbyers, que no sé si se llamarán así en este deporte que es Rugby Tag, tienen, ¿a qué les llama? A ver, ¿cuál es el translate de Tag en inglés? ¿Cuál es la...? Etiqueta. Ay, no me... Muy bien, exactamente. Acá la vi que es buena. Entonces, ¿qué pueden llegar a tener los rugbyers? Etiquetas. Sí, ponerle etiquetas, pero sería como más cintas en realidad. Uy, ¿se me cortó? No, no, no. No, no, no. Sí, tomamos. Bien. Bueno, los rugbyers tienen cintas a los costados, tienen un cinturón en la cintura, justamente, que tiene dos cintas colgando de cada lado. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, para evitar el contacto del rugby y que el que saca la pelota, en realidad, el que saca la cinta, sería en este caso, es el que va a tomar la posesión de la pelota. ¿Lo van cachando, más o menos? Sí. O sea, en realidad, de hacer el cuerpo a cuerpo y empujar al otro rival, digamos, le sacás la cinta y tomás posesión de la pelota, básicamente. Es muy ingenioso. ¿Cómo? Es muy ingenioso. Es como el juego ese que robás la, tipo, la bandera, ¿no? Algo así. Claro, algo así, tal cual, sí. Cuando vean videos lo van a ver. El partido consta de dos partes de 20 minutos con 5 minutos de descanso entre ambas y el campo de juego es la mitad de una cancha de rugby transversalmente, digamos. El objetivo sigue siendo el mismo, marcar el try después de la línea de fondo, digamos. Y, bueno, todos los jugadores, como les decía, llevan, todos, ¿eh? No hay uno que no lo tenga, no es que es ciertas posiciones, no. Todos llevan el cinturón de tag rugby en la cintura o directamente unos pantalones que ya vienen con, ¿cómo se llama? El abrojo ahí enganchado, digamos. Los dos equipos, por supuesto, van a tener diferentes colores de tag, digamos, de cinta, porque si no es como medio un quilombo. Vamos a, bueno, después tengo como cosas del juego que más o menos ya las sabemos respecto al rugby, que es el fuera de juego, el ataque, la defensa, es todo bastante más parecido al rugby. Pero, bueno, el balón en cuanto al pase, que me parece importante recalcarlo, es el pase siempre debe ser para atrás, si pasa para adelante es una falta y esto es una, digamos, le das la posición al otro equipo, ¿no? Esto, cuando vos le sacás la cinta a tu rival, lo que pasa es que vos te quedás con la posición, o sea, el rival deja el balón en el piso, la pelota en el piso y vos lo agarras y el pase automáticamente tiene que ser a tu compañero para atrás, ¿sí? O sea, le saqué la cinta, le dejó la pelota, agarro la pelota y le doy la pelota a mi compañero, siempre el pase para atrás, ¿bien? Sí. ¿Vamos viendo hasta acá? ¿Lo van cachando? Es medio complicado, ¿no? Como que tenés que sacar la cinta, tirar la pelota para atrás, que no sé si el rugby es así. No, 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 en el rugby, bueno, perdón. Claro, es muy sencillo, o sea, le sacás la cinta a tu rival, deja la pelota en el piso y ahí la agarrás vos, nada más. Y ahí jugás, normal, digamos, el pase para atrás. En mi cabeza es complicado. Las cintas complican un poco las cosas, pero parece más dinámico igual el juego. Venís bien, Sabina, eso es lo importante, venís bien, venís bien. Bueno, bueno, vamos a marcar el punto directamente, el try. Por razones de seguridad, en este juego, o sea, ustedes verán que el juego lo que trata de hacer es simplemente ser seguro, que no hayan golpes, que no haya fricciones. Entonces, por razones de seguridad, un jugador no puede tirarse al piso para hacer el try. Simplemente con apoyar la pelota basta, se lo quiere hacer. Por supuesto que a veces lo hacen en partidos, como no sé, súper eufóricos, pero lo recomendado es que no se tienen al piso. ¿Cuándo es un partido mixto? A ver, el try tiene el valor de un punto, salvo cuando es un partido mixto, que serían hombres y mujeres, claramente. Para la mujer tiene el valor de tres puntos y un punto siempre para los hombres. No me pregunten por qué es esto, pero es como la única diferencia que encontré respecto a eso. Vamos a... creo que les dije un poco de la historia, ¿no? No, te iba a preguntar justamente, ¿me interesa el origen de esta disciplina, Sabina? Es totalmente nuevo, se remonta más o menos a hace 15 años, a esto que les decía, en el Reino Unido. No logré encontrar cómo fue que se dio, que se creara. Se dice que, en algunos lados se dice que fue más en el ámbito escolar, que yo creo que va por ahí un poco, que tiene como más sentido en el sentido social, para que justamente los chicos no se golpeen. Pero es muy difícil encontrar puntualmente dónde fue creado el TAC Rugby. Se usa mucho en los colegios, es un deporte bastante conocido en Australia. ¿Sabés qué me faltó buscar? Perdón, si en Argentina se juega, que ya mismo lo voy a buscar. Mientras, si quieren, me pueden ir haciendo alguna pregunta. A ver, yo no sé si es una puntual, una pregunta técnica en sí, pero Lorena, yo te veo a vos con ganas de que por ahí le podés dar una oportunidad, o no te animarías. El rugby, espera, primero, ¿te gusta o no? Ay, tengo que ser sincera. A los periodistas deportivos no nos gustan todos los deportes. A mí el rugby, bueno, no me llama tanto la atención, pero este lo vería porque... Es de la cinta le da el toque, ¿no? Sí, pero también parece más dinámico, ¿no? La cancha más chica. Sí le daría la chance de verlo, practicarlo. Puede ser, entre nosotros puede ser. No, no sé. Lorena se la venga con todos. Así como la vende chiquita, no pasa nada. Como el Codinor. No, 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 Chivo, no. No, no se puede. Voy a ponerte la atención. Como eso que seca la ropa, bueno. Centrifugadora. Se empieza con K y termina con Oidor. Bueno, chicos, acabo de encontrar un Facebook que se llama Argentina Tag Rugby. Y veo fotos de chicos, de nenes. Así que yo creo que va más para el lado de lo escolar. Igual se hacen competiciones, por supuesto, pero va más por ese lado, me parece. Yo creo que, a ver, con esto que un poco decía Lore, esto es una opinión sumamente personal, no lo leí en ningún lado. Pero digo, medio que en este país somos todos un poco medio animalitos. No sé si es un deporte al que muchas personas pueden llegar a jugar justamente para evitar lastimarse. Como que, no sé cómo lo ven ustedes. Yo, a mi manera de ver, creo que es así. Y, ojalá, igual, por supuesto que... A ver, a mí me parece buenísimo en el sentido de que no se golpeen. Para los chicos está bárbaro porque evitas un montón de lesiones o golpes. O eso de querer ir a chocar a alguien, como esa cosa. Pero me parece que no sé si es un deporte que fuera como muy practicado. Veremos a ver qué es lo que pasa con el tiempo. Pero por ahora, la disciplina me está gustando mucho en particular, ¿sabes? Así que si no te queda nada afuera, la damos por finalizada y anunciamos las redes sociales donde va a estar subido todo el contenido. No, no me quedo nada más afuera. Viste que, o sea, como que los tiempos se acortaron ahora y se nos hace súper corto el programa. Así que traté de resumir todo lo más que se pudo para que entre todas las columnas. Porque ya son las cuatro y media acá. Por eso, por eso. Y hay que meter dos columnas. Hay que meter dos columnas más. Primero, en principal. Muy bueno. Me copó mucho, así que un aplauso para vos, Xavi. Que este contenido lo vamos a escribir en radio.partenizar y en twitter.partenio.más jugar. Perdoneu, que te lo quiten. No, no estoy. Te pasa nada. Y la segunda, Xavi, que me llama mucho la atención, que te lo tengo que mencionar. Siempre que Sabina trae estos deportes desconocidos, que a ver si se practica en Argentina o no, siempre la cuenta está en Facebook. Nunca aparece en Instagram. ¿Te diste cuenta, Xavi? Casi el 90% están en Facebook. Y pasa que, no sé si son como tan populares como para, viste que Instagram te requiere como más. Como que si no tenés muchos seguidores, nadie te va a seguir. Pero podrían explotarlo en Instagram. Me parece que podría tener un poquito más alcance. Yo siento que está en Facebook porque capaz si está apuntado para los nenes, capaz es un acercamiento para el rugby real. Para los más chicos, entonces, la gente más grande usa Facebook. Como que se hace, los grupos de Facebook, va, lo único que se usa de Facebook ahora son los grupos. Capaz también por eso. Va, yo por lo menos. Perdón, no quiero ofender a algún usuario de Facebook. Me ataquen, no quiero que me ataquen los usuarios. Los veganos y ahora los Facebook. No, no, no. Los veganos no, que encima tuvimos una entrevistada vegana. Así que, por favor. Es que se puede poner allá para dudar. Mejor no me meto de juego. No, no, no. Pero si yo quiero ser vegana, ¿qué hago eso? Bueno, vamos a redondear rápidamente porque nos vamos ya de lleno, sin ir a un corte, con la columna de nuestra compañera Lorena. Porque, a ver, Lore, cambiamos las cortinas. Porque hoy nos traes una columna muy particular que la gente estuvo pidiendo. Vi que también pediste en los comentarios y estuviste interactuando con los escuchantes en el sentido de que, bueno, te pueden hacer recomendaciones para que vos escribas en el portal de Punto Cero o para el programa en cuestión de Punto Aparte. Y hoy nos traes algo. No sé si te lo recomendaron ellos o fue idea tuya. No, fue idea mía. Ellos me recomendaron cosas que me recoparon. Más que nada, creo que el primer comentario había sido de esto, de deportes adaptados. Y yo me acuerdo que traía antes eso. Lo dejé de traer por un poco de complicaciones, pero la verdad, lo prometo. Eh, cortito, ¿podemos mandarle un saludo a Florencia Vega? Ay, sí, le voy a mandar un saludo a Florencia de la Vega, nadadora de Paralímpica, que estuvo en el programa el año pasado. Este año quiso venir con el novio. Sí, no se pudo. Pero, bueno, con este tema de la pandemia no lo pudimos traer a nadie. Próximamente. 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 Bueno, un saludito para Florencia de la Vega, que además está participando en el sorteo de la camiseta de Paralímpica, porque es hincha. Así que busque. Muy bien. Sí, síganos en Instagram, síganos en Twitter, que ahí está la publicación. Las redes son, les voy a decir, radio.aparte en Instagram y puntoaparte-arc en Twitter. Y después también suscríbanse al canal de YouTube, que ahí hago videítos muy lindos. Perdón, pero son muy lindos. Paréntesis, quiero decir justo que Euge mencionó el canal de YouTube, que ahora mismo estoy chequeando los comentarios, así que voy a leerlos al aire si comentan ahora. Traten de comentar todos en un solo comentario, porque si no buscar es como un lío y se me pasan, así que nada. Un hilo de comentarios para Sabi. Bueno, arrancamos. Hoy hablo de natación sincronizada. Yo le digo nada sincronizado, sincronizado, pero es fácil. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Alguien tiene idea? Sí, yo lo he visto en películas. Sí, está bien. En el cine clásico se usaba mucho. Sí, no, es como una coreografía en la pileta, ¿no? Claro, sí, sí. Yo veía en el club, yo iba a la pileta a natación y había una mitad de la pileta donde bailaban las chicas. Sí. Yo me lo imaginé con gorra haciendo el nado sincronizado. Claro, vos lo viste así en películas, con la gorrita. Claro, pero a él. Ah, a él. Igual a la bolita. A él decía cuando era chiquito. Ah. La pone en la nariz y la gorrita. Yo no veo. La valla enteriza. Claro, bueno, consiste en eso, ¿no? Sería como un baile acuático en lo que sería en la pileta. Pero es un deporte y porque mezcla lo que sería la natación, la danza, la gimnasia, acompañados de lo que sería la música, todo en algo muy sincronizado y en algo que tiene tiempo. Porque esto es por tiempo y yo, la verdad, nunca había prestado atención a eso. A ver, vamos con los orígenes. Siempre pregunto esto para que todos participen y me diría, ¿dónde piensas que nació el nado sincronizado? Ya. Inglaterra. Inglaterra. Johnny. España, vamos a poner. España. ¿Lore? No, Lore. Ah, pero no creo que no. No, se lo jaba ahí. Es que los peruanes. No, eh... Todos Unidos. Todos Unidos. Bueno, creo que Franco me leyó el coso este porque... Inglaterra y Alemania. Se disputa entre los dos porque los dos tienen más historia en el tema del nado sincronizado. Porque, bueno, no se sabe en dónde, pero bueno, Alemania o Inglaterra, cualquiera de los dos. Porque se dice que esto viene del siglo XIX, final del siglo XIX. El primer registro de una competencia en sí de nado sincronizado es en el año 1891 en Berlín. Y después también hubieron otras en Inglaterra, para tener como una referencia. En el siglo XX, una nadadora australiana profesional llamada Annette Lellerman hizo como una gira por Estados Unidos tirándose a una alberca de vidrio, mostrándole como un espectáculo así, ¿no? De formas en la piscina. Pero todavía no era como un deporte así. A ellos lo llamaban baile acuático porque en realidad se dice que los pioneros fueron los hombres. Y el nado sincronizado, en realidad, los pioneros solamente lo hacían los hombres, no lo hacían las mujeres. Recién en el siglo XX salen las mujeres haciéndolo. Claro, perdón, es que hoy en día decís nado sincronizado y se te viene automáticamente un equipo femenino. Claro, sí. Por eso es muy buen dato. Claro, si bien igual los hombres hacen, muchos te dicen que no, pero los hombres sí hacen. Pero, bueno, están en los Juegos Olímpicos. Solamente las mujeres. Y esto lo voy a explicar después. A ver, hace estas cosas, ¿no? Demuestra esto, ¿no? De tirarse a la pileta, a todo el mundo le llama la atención. Hubo mucha difusión de esto. Pero todavía era como un ballet acuático, todavía no había nada tipo preciso, así como un deporte. Y llega Katherine Curtis a decir, otra nadadora, a agregarle música. Y ahí se convierte en un deporte, por eso ella es considerada como la fundadora del deporte. Nado sincronizado. Natación sincronizada, ella le había puesto natación rítmica. ¿Por qué se le dice nado sincronizado o natación sincronizada? Porque en el año 1934, esta chica Katherine Curtis hizo como una competencia llamada Las Sirenas Modernas en la Feria Murial de Chicago. Y ella tenía como un conductor, un presentador que, bueno, presentaba a las chicas que estaban compitiendo. Y le salió a decir nado sincronizado. Están haciendo nado sincronizado y ahí quedó el nombre. Bueno, vamos con los materiales. ¿Qué se usa en el nado sincronizado, chicos? Y, aparte de la pileta, todo el coso, el gorrito y todo lo demás. En el nado sincronizado, el gorro no se usa. ¿Ah, no? No, pero la malla sí. ¿Pero elementos externos a la vestimenta? Hay uno más. Los tapones. Claro. Ah, yo me estaba imaginando. Ah, sí, eso. No, chicos. Yo creo que se pueden, o sea, redes con las piernas arriba. Oye, estas prenden dentro del agua nariz. No, tienen como una naricera, le dicen. Que es el taponcito este que dijo Eugen. Que por lo general son de, ¿cómo se dice? Ahí no me sale la palabra. De silicona. No, de plástico. Plástico o material forrado de caucho. También en el pelo, con este tema del pelo se tiene que hacer el rodete. Usan un gel. También, yo leí el gel de gelatina, que se lo ponen acá. Es algo que derriten en el microondas y se lo ponen en el pelo para que no se le vayan los ojos. ¿Qué? Se llama así. No sé de qué tiene, pero bueno. El traje. El traje es fundamental, obviamente. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser colorido, vistoso, algo llamativo. Puede tener lentejuelas, piedredía, perrería, no me sale la palabra. Bueno, eso es lo principal. Pero no tiene que tener transparencias. No transparencias, eso está prohibido en los trajes de baño. Vamos con la pileta. La pileta es de 30 metros por 30 metros y una profundidad de 3 metros. Así que la temperatura es de 26 grados. Puede variar por un grado nada más. O sea que puede estar... Ese dato siempre lo pensé. La temperatura de la pileta. Puede ser muy tonto. No, está bien. Pero claro, si estás hablando de deportistas que sí o sí tienen que estar un rato largo entrenando. Sí, sí. Muy bueno. Claro, puede variar entre 25 y 27. Agradable, agradable. Claro. Bien para el team verano. Y bueno, seguimos con la modalidad. El nado sincronizado tiene tres modalidades que son individual, dúos, duplas o por equipos. Ahora voy a explicar un poquito las individuales. Las individuales es algo que voy a pasar así muy por encima porque no es algo que se vea en los Juegos Olímpicos ni en los Panamericanos. Tarda dos minutos en hacer siete elementos, siete figuras establecidas, sí o sí, que tienen que ser obligatoriamente. Las nadadoras tienen que hacer una coreografía en la que tienen que recorrer toda la pileta porque son ellas solas, ¿no? Obviamente sin tocar los bordes y sin tocar el fondo. Ahora vamos con la importante de la de los Juegos Olímpicos y Panamericanos que son las de dúos o por equipos. La de dúos dura dos minutos y veinte segundos. Tienen que hacer nueve figuras obligatorias y está permitido, pues se puede cargar a la compañera. Se puede apreciar más, obviamente, que el individual porque ya ves a las dos nadadoras sincronizadas, no es una sola. Ahora vamos con el de equipos. El de equipos pueden ser de ocho personas. Tienen que hacer diecinueve movimientos obligatorios. Al menos tienen que hacer una formación en línea y otra circular. Y bueno, esta actuación creo que es más vistosa también porque es una sincronización de muchas personas. Y está bastante buena estas temas de las establecidas, las figuras, ¿no? Porque hay un momento técnico y otro libre, que es el ejercicio libre. Los dos valen para la puntuación de los jueces. El libre ellos no tienen que hacer ninguna obligatoria, pero... Ahora, ¿cómo se gana esto? ¿Cómo ganan en el nado sincronizado? No sé si alguien lo vio. Sí, bueno, hay jueces que deciden, que califican el... Ay, me da miedo decirlo. La coreografía. La coreografía, muy bien. Claro. Sí, sí. Es una puntuación final que se obtiene cuando termina la coreografía. Bueno, obviamente la más alta va a ganar. Y todos estos movimientos obligatorios están establecidos por el que lo rige mundialmente, que es la Federación Internacional de Natación Amateur. Y bueno, en el caso de Argentina también tiene mucho que ver la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Ahora vamos con las curiosidades, que es la parte que más me gusta. No deben pasar las deportistas más de 10 segundos fuera del agua. Los nadadores no pueden tocar el piso. No se puede. El impulso es sobre el agua, no es tocando el piso porque se quitan puntos. Tampoco pueden tocar los bordes, como había dicho. Y bueno, las competidoras son calificadas ya desde antes de entrar a nadar. Ya por eso cuando las ves, apenas aparecen las ves con una sonrisa. Porque el juez te puede bajar puntos por no estar sonriendo, por tener aspecto de cansada. Ay, por favor. Sí, perfectitas, perfectitas. Atrasás, dirían. Atrasan. Estás atrasando. Atrasan los jueces, atrasan. Diego, estás atrasando. Bueno, seguimos con el debut del Nado Sincronizado en los Juegos Panamericanos en el año 1955 en México. Después en Los Ángeles, 1984, debutan en los Juegos Olímpicos como deporte oficial. Y las razones por las que no se metieron a los hombres, ¿ustedes se imaginan por qué? En los Juegos Olímpicos, ¿no? Puede ser por una cuestión de popularidad, tal vez. Capaz no hay muchos. ¿No hay muchos hombres que practiquen el deporte? O no traen mucha... Porque si bien, a ver, mencionaba Lorena que el deporte, la disciplina comenzó siendo practicado por hombres, al fin y al cabo hoy en día la mayor popularidad están mujeres. Pero va por ese lado, Johnny, vos no sé qué vas a decir. No sé, capaz es eso. Capaz no trae mucho público el masculino. Bueno, ahora les voy a decir la razón, es por qué. Porque los del Comité Olímpico en Los Ángeles, 1984, decidieron que tenían que haber más deportes femeninos en los Juegos Olímpicos. Entonces, invitaron solamente a las mujeres. Fue por una cuestión de inclusión a las mujeres que suspendieron a los hombres. Claro, igual también ahora en la actualidad es como que hay un tabú, ¿no? De que los hombres hagan nada sincronizado porque es algo que se quedó en el tiempo. Y a los hombres a veces no se les informa que ellos también pueden hacer. Ellos también, chicos, ustedes también pueden. Así que el que quiera puede arrancarnos. Sí, los hombres capaz en las actividades deportivas que están más ligados a lo artístico, capaz les cuesta un poco más hacerlas. No sé, como por ejemplo patinaje artístico, se me ocurre. Como que siento que el tabú es más grande para romper. Bueno, siguiendo con las curiosidades, Rusia domina el podio de medallas de los Juegos Olímpicos desde Sydney 2000, desde el año 2000 hasta la actualidad siguen dominando. Se ganaron todas las medallas de oro, tanto en parejas, dúos y en equipos. Así que Rusia potencia en esto. Ahora vamos con el tema de, a ver, a ver con qué puedo cerrar. Ahora, esto es como... Ah, bueno, el tema de los jueces, de los jueces, ¿no? Hay tanto para elegir. Hay tanto para elegir, mucha información. El tema de los jueces, todas arrancan con 10 y el puntaje va disminuyendo a medida que pasa. Ah, restan puntos por lo que hacen mal. Claro. Y bueno, para cerrar, vamos a decir que en el Océano Océano Gráfico de Valencia se hizo una presentación de natación ciclionizada con delfines. No, sabía, sabía, Lorena, sabía que ibas a meter animales. Ay, pobrecita. Tiene que meter animales. No puede faltar a la novela. Lo sabía. Próximamente el mundo marino. Con Lorena Barroso. Próximamente, ¿cómo se llama el parque acuático acá? Ah, el mundo marino. No, el otro. ¿Usted, Mike? ¿Cómo yo? No. ¿Aquazol? ¿El que está llegando a Mar del Plata? No, no, no. El que está al lado del parque de la costa. ¿Parque de la costa? Sí, al lado. No, se puede decir. ¿Aquafan? ¿Aquafan? Aquafan va a promocionar. ¿Aquafan? El parque acuático. Ay, qué lindo sería. ¿Te gustaría que te sponsoreguen, Lorena? Sí, obvio. Si hay plata, ¿no? Te sponsoreguen cualquiera. Vamos, tenemos que hacer un viaje al parque de la costa todos juntos. Por supuesto. Ay, dime, bebé. Pero parece que está cerrando, ¿por qué la costa? Está cerrando, presentó la quiebra, está para atrás. No, no, no. ¿No sabías usted? Y por la pandemia, nadie ahí va. Yo fui una sola vez en mi vida. ¿En serio? Yo también. Re triste. Después nos decían, nosotros del Vitteltonet, ¿cómo no fue el parque de la costa? No, fui una vez, ché. Bueno, pero fue por lo menos. Nosotros, ¿no? Tenemos que probar el Vitteltonet. Bueno, pero, espera, nos estamos desviando del tema. Lorena, muy bueno. Un aplauso, por favor, para nuestra columnista. A vos. Que, además de venir a tomar la bolsa y meter siempre a los animales en sus columnas, la rompe y nos sorprende mucho. Johnny. No, hay algo que te sorprendió de la columna del Vitteltonet, en el sentido de que, para mí el datito final, el de los delfines, fundamental. Bueno, Lorena está acostumbrado mucho, siempre nos acostumbró a meter los detalles en el final. Bueno. Y este no fue un dato. O sea, ¿saben qué me hizo acordar? Ay, perdón. Todo con los Simpsons, obvio. ¿Vieron que hay una escena que hablan los delfines? Que se apoderan a todos. Y dice, los vamos a matar. Se van a morir. Se van a morir. Se van a morir. Claro, eso. No, hay otra escena también, ahí dice. Ponés, ponés en el video. La voy a poner. Listo, como diga. La nota. Muy bien. Yo quería aprovechar. A ver. Xavi pidió que escriban en los comentarios. Y voy a saludar a los que escribieron, que nos están escuchando. Estaba buscando eso. Carla Bernardes. Perdón si lo pronuncio mal. ¿Quién más? Espera, porque no me comentaron todos en el mismo lugar, chicos. Pablo Daniel. Patricio Solá. ¿Quién más? Ya estoy buscando. Esperen, esperen. Lour Ferreira. Sol Lombardo. Y creo que no hay nadie más. Si hay alguien más, pido disculpas. Pero un beso muy grande. Gracias por escucharnos en vivo y por escucharnos en YouTube también. Por supuesto. Obvio. Todos lados. Si no están conectados en la transmisión, no pueden escuchar posteriormente. Así que muchas gracias por escucharnos. Sí. Bueno, Juni. Atento porque ya a la vuelta tenemos tu columna, que la quiero escuchar porque es algo de fútbol que me llama mucho la atención de alguien que... De un personaje muy particular. Marco y Diego lo deben conocer. Sí, seguramente. Así que bueno. Cortecito muy breve, contanda incluida y en el siguiente vlog que volvemos con más. Punto pronto. Lorena. Claro, lo queríamos cambiar la versión de este tema para Lorena. Porque hay que animarse, Lorena, hay que animar. ¿Cómo que no? Ah, no es su cumple. Feliz cumple, Lore. Feliz cumple, Lore. En los comentarios creo que pongan todos feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz no cumple. Feliz día de vida. Feliz no cumpleaños, como decía Alicia. No, chicos, no es mi cumple, pero bueno. Pero es una sorpresita que te queríamos hacer porque... Bueno, todo vale. Así que, no sé si guarda el TikTok. Lo que vale es la intención. La intención es lo que cuenta. Ay, no, no, la verdad que no. Pero no me acuerdo. Pero nada, o sea, gracias. Lo buscaré. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Por supuesto. A ver. Nada, mi cumpleaños en realidad es 14 de junio. Cumplo el mismo día que Trump y que Che Guevara, una mezcla de ahí, al medio a medio. Pero nada. Encima de Géminis. Es Géminis, es Géminis. Lo odian, pero bueno. ¿Cómo es? La envidia. ¿Vos de qué signos sos? Le busqué. Esto va a ser difícil. Yo soy de Aries, pero el dato es que soy Aries, Sol, Luna y Ascendente. O sea, soy full Aries. ¿Cómo? A ver. Yo nunca entendí eso de... ¿Qué? Como que uno es tu personalidad, otro es cómo te presentas al mundo, no sé. Y hay una cosa de compatible, ¿no? Como que sos compatible con... No, no. Yo soy como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Lore? ¿Qué? O sea, no es compatible. No tiene otra palabra, ¿no? ¿Compatibilidad del signo? No, no, no. ¿Sos Ascendente en... No, no. ¿Qué es eso? Claro. Ella que tiene un quilombo en aire, yo tengo un quilombo en Géminis que, bueno, si bien tengo... Ponerle Sol en Géminis, no sé si Ascendente en Leo, la verdad no tengo ni idea. Tengo Luna en Géminis y cinco planetas en Géminis. Tengo un problema con Géminis. ¿Qué? No sé, yo vi en la Tierra nomás. Lo único que sé. Yo tengo en la Tierra, digo. Yo soy... Yo soy... Tengo aire en el signo, así que soy una persona muy intensa. No, yo en mi casa no tengo aire. Estoy con ventilador nomás, pero no estoy entendiendo lo que viene hablando. No, pero yo digo, vos sos de Acuario, sos de aire. Sí, Acuario. ¿Ah, sí? ¿Acuario es signo de aire? Sí, Lore. Sí. Te escucho atentamente. ¡Ay, mira qué lindo que es! El grito, pobrecito, la gente. Bueno, si Sabina nos está viendo, que ni bien Sabina esté conectada, nos va a avisar también para el final del programa. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas, Lore. Espero que te haya gustado el regalito. Acá está otro más. Nos estamos yendo por los signos. Ay, chicos, cuidado con el gato. Por favor. Yo creo que se pone en plan... ¡Dame todo que no! ¡Mierda! ¿Para qué me lo pasaba? Bueno. Dejalo, dejalo libre. Bueno, Johnny, redondeamos, sintetizamos. Listo, bueno, a ver, vamos. Rápido, sencillo y conciso. Bien. Vamos a hablar de un personaje en el fútbol que marcó un antes y después, se podría decir, o un personaje histórico. Para mí sí, la forma de ver de los árbitros. Sí, también, también. ¿Por qué no siempre llamar la atención un árbitro? Y estamos hablando del señor Pierluigi Colina. O sea, con eso te das cuenta qué es. ¿Qué nacional es? ¿Quién eres? Italiano. Exactamente. Me encanta. Impasta. Pierluigi Colina era un señor dueño de una mirada intimidante. Se ganó el respeto y el título de como el mejor árbitro de la historia. ¿Lo sabían? No. ¿Lo ubican para empezar? ¿Lo ubican para empezar? Sí. ¿Lo ubican más o menos? Yo le mostré una foto de Eugue. Marco te suelto. ¿No? Ahora vas a ver. Sí, sí, con una foto se van a ver. El pelado. El pelado con cara de malo. El pelado. Yo hice. No, no, Marquez. El pelado ese. El que tenía pinta de malo. ¡Cacaroto! Bienvenido ahí. Bueno, bueno. Sigo, sigo, sigo. Bueno. Ahora lo voy a ver. Pero Colina no siempre quiso ser árbitro de fútbol, ¿no? En su adolescencia el italiano se ponía los botines, pero para salir a jugar de defensor, en el cual una posición que no se sintió para nada cómodo. Y no justamente por defender, sino por el maltrato que había dentro de la cancha. No sobre él, sino en el juego. Y se ve ahí la cámara, bueno. Sino porque no le gustaban todas las patadas ilegales, los golpes intencionales que, según él, hacían ver al fútbol como un juego sucio. Tenía una firme postura por un juego correcto. Bien. O sea, ya de entrada te das cuenta que tenías esa personalidad de árbitro, ¿no? Exactamente. O sea, estaba muy decidido lo que quería hacer. Por eso es que decidió retirarse muy joven del fútbol y, aconsejado por sus compañeros míos, decidió empezar un curso como árbitro en 1977. Ah, claro, por sí. Claro, claro, sí. Recién. Claro, claro. Luego de tres años formándose, estaba listo para repartir su particular estilo de justicia sobre las canchas. Comenció dirigiendo unos cuantos partidos de categorías regionales, pero por un momento tuvo que alejarse del arbitraje cuando tenía que ir a cumplir su servicio militar correspondiente. Lo que, al parecer, tuvo mucha injerencia en su vida profesional y en su carrera arbitral porque decían que, al volver, tuvo un carácter todavía más duro. O sea, si antes era firme, después de su militar, olvídate. Pero fuera de su fuerte personalidad, esto es importante, hay un rasgo muy característico de él. Hasta sus 24 años, él tenía pelo, hasta que por una enfermedad hormonal llamada alopecia causó que se perdiera todo el vello facial en su cara. Es decir, se quedó pelado y sin cejas. Ay, pobrecito. Pero, eso... No, ahora vas a tener problemas con los pelados. No, no. Salta de lío en lío, eh. Los veganos, Facebook, ahora los pelados. Ojo, que acá está marco, eh. Cancelada por todos lados. Cancelada por los pelados. Hay un pelado, cancelada por los venganos. ¿Querés decir algo, Marquito? No, no, no. Ojito no va, Marco. ¿Cómo va a ser, entonces? Bueno, alopecia lo afectó a él. Como dijimos, se quedó pelado y sin cejas. Lo que, a él, al contrario, resultó favorable porque tomó un aspecto mucho más intimidante que, sumado a su personalidad y su manera de dirigir, fue construyendo una fuerte figura de autoridad sobre la cancha. Pero, después de tres temporadas dirigiendo la tercera división, pasó a arbitrar la Serie B y la Serie A de Italia. Y, en 1996, debutó como árbitro FIFA y lo hizo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y, curiosamente, dirigió la final que jugó Argentina y Nigeria. Qué raro contra Nigeria, ¿no? Hasta en los Juegos Olímpicos. Sí, hasta en los Juegos Olímpicos. Pero le abritró a él. Final que ganaron los africanos. Y Zanetti y el Burrito Ortega fueron algunos de los jugadores que le tocó dirigir a Pierluigi y Colina en ese partido. En 1998 dirigió su primer mundial, el de Francia. Y, si bien siempre se mostró como un tipo, la verdad, bastante duro sobre la cancha, hay algo que lo alejó un poquito de eso. Hay un hecho que lo alejó un poquito de eso. Porque en la final de la Champions de 1999, que jugaban el Bayern Múnich y el Manchester United, lo ganó el equipo inglés. En los últimos tres minutos se lo dio vuelta al equipo alemán. Y los jugadores, obviamente, cayeron totalmente desconcelados, como siempre, en las finales. Ahí sobre el césped, cerca del arco también del equipo alemán. Se acercó Colina, los consoló a su manera, lo ayudó a levantarse, les brindó una mano. Y eso también ayudó mucho a reforzar su figura como arbitro. Lo que no solo puede ser un árbitro duro, sino que también es un poquito blando, por así decirlo. Ya para ese entonces se lo conocía como el mejor árbitro del mundo. Y de la final más importante de Europa, saltó a la final más importante del mundo. Porque en Corea y Japón dirigió la final de Brasil-Alemania. Siempre vos con Alemania, Jenny. Te lo ponen en los comentarios. Y va bien. Se desvió. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Atrasada, Jenny. Y bueno. Pero vos así, yo no lo provoco. Yo no lo provoco, sale solo. Ay, ¿en serio? No hay presupuesto. No se juega con eso. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Por ahí dicen que producción Vicky se hace cargo de... Vicky, arroba Vicky. Vicky, la regalada de Villene. Arroba Vicky Mayorchi. Guiño, guiño. Ahí. A todos. A todos. Yo no, en el combo. Viene Eugenio. Marco también dice, como yo también. Bueno, viene Marquito. Vamos todos a visitar la foto de los hermanos. Sí, sí, por supuesto. Mientras hablamos. Por supuesto. Bien, que vaya. Bueno, hoy antes de ese partido, Colina tuvo una actuación a la altura del partido. Tal así que, antes de recibir la Copa Brasil, él recibió su medalla correspondiente. También se llevó la pelota de recuerdo y también fue ovacionado por todo el estadio. O sea, no solamente conquistado dentro de la cancha, sino también a la gente afuera con su personalidad que no asustaba, sino que la gente empezaba a tomar cariño. En 2005, Pierluigi cumplió 45 años, la edad que le obliga a los árbitros a dejar de dirigir. Pero, por lo que él había construido, por la figura de árbitro que él fue construyendo año tras año, le dieron dos años más especiales para poder dirigir. Y en teoría iba a dirigir esos dos años más hasta que pusieron en duda su honor. ¿Qué pasó? También era el patrocinador del Milan ese año. Y entonces, claro, la federación italiana ahí no le gustó nada porque, según ellos, causaba un conflicto de intereses. Y ahí fue cuando entonces le prohibieron dirigir en la Serie A. Se negó a arbitrar los partidos de segunda división, pero no porque tenía un problema con la categoría, sino porque ponen en duda su honestidad después de 28 años de ser árbitro. No le gustó para nada. Entonces, el 28 de agosto de 2005 se retiró oficialmente el referí más temido del mundo. Muy bien. Me gusta el final, el cierre. El cierre. ¿Rapitimos el nombre de Johnny? Pierluigi Colina. Ay, mirá ese acento. Me salió un poquito. Ahí voy. Hay que hacerlo bien, ¿no? Bueno, para cerrar un poquito con unos detalles de su vida, unas curiosidades fue que en 2003 fue la etapa del popular juego PES Pro Evolution Soccer. Seguramente lo tiene el juego. Sí. Y es muy importante esto porque, ¿desde cuándo un árbitro es la etapa de un juego de fútbol? No, nunca. Nunca, siempre es un jugador. Claro. Bueno, y bueno, se lo ganó. Como yo te mencionaba al principio, me parece que fue alguien que la aumentó. Que marcó. Marcó el peso de los árbitros, ¿no? Exacto. Claro, porque es muy raro que tengan, nada, marca, que sean cara de marca. Claro, eso. Eso me sorprendió mucho. O sea, el hecho ya de que esté promocionando esta marca de automóviles, te das cuenta que el título era más conocido que algunos jugadores. Perdón, la doble moral que tiene, o sea, la industria del fútbol que a los jugadores los dejan ser cara y al árbitro no. Está bien esto porque hubo un conflicto de intereses saliendo de eso, pero digo, ¿por qué Messi puede ser la cara de un celular y el árbitro, pobrecito, no puede hacerse unos pesitos con, nada, unos euros, con los autos? Acá Colina igual la aprovechó y movió en su imagen, ¿no? Bueno, otro dato es que en su adolescencia también fue adicionado del básquet, Franco. En 1984 se graduó como economista en la Universidad de Sociedad Natal de Boloña. En 2010 fue nombrado como presidente del Comité de Árbitros de la FIFA y también ha sido designado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor árbitro de todos los tiempos. Wow, tremendo, Jonathan. Muy bueno, listo. Eso fue Pierluigi Colet. Con eso creo que podamos finalizar la columna de Jonathan. Un aplauso muy breve para él porque es muy bueno. Me gusta que sea italiano. Literalmente fue muy breve. Igual, había que hacer más. Está bien, me encantó. Bueno, ya para finalizar a ver si podemos enganchar a Sabina. Ahí me dice que está. Está Sabina, vamos a ver. Vamos a esperar, vamos a ver un segundo. Ahí se metió, ahí se metió. ¿Cómo le gusta hacernos desear? Sí, está muy... Le gusta jugar con la tensión. No nos dijo cuándo vuelve. No entra al Zoom. Es una diva. Igual se lo merece, es la diva del programa. Claro. Es la jefa. Es la royal. Yo puse ahí en las historias, es la jefa. ¿Qué va tuya? No, es como ella. Tiene esa presencia, como la que sabe. Deportes Desconocidos es la jefa. Ah, Deportes Desconocidos. ¿Sabes qué, chico? No, pero la estoy defendiendo. ¿Qué es este cerrucho? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya Euge te están quemando por todos lados. Pero yo la defendí. Porque quieren una genia y me ponen el cerrucho. Está Sabina para expresarse. A ver. ¿Sabí? ¿Sabí? Ah, no. No, capaz no escuchó todo esto. No, capaz que... Vamos a preguntarle, ¿escuchó algo? Pero... Está llegando, eh. No puedo tirar una la voz. ¿En qué momento cae? Yo después tengo al agua para vos. Oh, Dios. Sí, ¿no, Lore? Sí, sí. Hay algo para todos. Hoy yo creo que Euge se merece todos los aplausos del mundo porque literalmente hoy se hizo cargo de la producción, corrió la entrevista, en el coche de Vicky, por supuesto. ¿Dónde funciona esto? Dónde. Y aparte está acá haciendo aire con nosotros. Polivalente. ¿Van a volver tus columnas? Te lo pusieron mucho en los comentarios. Mi momento ha llegado. Si me lo permiten, sí. Yo te doy lo que dice. Sabina no te tiene que aprobar nada. Ah, bueno, la jefa no. Bueno, sí, me encantaría, me encantaría poder hablar un poco de... Ay, una voz, una voz. No, hablar un poco del cine y las series relacionadas al deporte. Próximamente. Todo próximamente. Próximamente, solo el cine. Claro, no. A ver, Sabina, ¿nos escuchás? Sí, sí, lo que escucho. No soy yo la que es el CSR. Es la tecnología que me complica la vida. Como que me parece, viste, que está pensando, está pensando, está pensando. Bueno, no sé. Pero las cosas suceden. Se escuchó un poco bajito. Un poco bajito, Sabina. Pero bueno, igualmente ya estamos terminando. Yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, a ver. Estás del lado de espectador, así que quiero saber cómo lo viste. El programa está afuera. Y la segunda, que creo que todo el mundo se la hace, ¿cuándo volverás? ¿No? Diste un par de indicios de que sería este mes. Sí, lógicamente, cuando termines la cuarentena. Pero, ¿se pueden dar más pistas o no? No, pero para, igual ahora que está un poco, ¿cómo dice? Aislada, capaz modificó un poco, a ver. Ah, y no se escucha, me parece, ¿eh? Porque está moviendo la voz. Sí, yo los estoy escuchando. Ahí está. Estoy dejando que terminen de hablar. No, no puedo decir nada de eso. No puedo decir absolutamente nada porque la realidad es que yo tenía previsto una fecha con pasaje ya pago, ya lo había sacado todo, pero ahora me cambió totalmente el panorama, así que es algo que tengo que volver a evaluar. Bueno, ¿sabes? Recalculando. Por supuesto. Recalculando, literal. Estoy como la compu cuando no me permite entrar. Para, en giro, no sé si hicieron lo de los saludos. Sí, 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 mandamos a todos los escuchantes que comentaron. Por supuesto. Buenísimo, listo. Bueno, ya era eso nada más. Entonces aprovecho estos segunditos, Avis, que nos queda aire, para agradecerte a vos porque, a ver, siempre estás acá por Zoom con nosotros. Mucha buena onda, los escuchantes te quieren. Nosotros te extrañamos, a ver, así que cuando vuelvas, un pan dulce acá entre todos. Por favor. Un pan dulce, no. Yo soy team budín. Team budín, bueno. Yo tengo que hacer budín de zanahoria. Sí, budín marmolado. Yo soy team sin frutas. Budín marmolado y zanahoria. No, 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 no. Un budín marmolado. Va. Bueno, bien, va, va. Bueno, otro agradecimiento especial para Jonathan, que es mi compañero, siempre mi mano derecha, que nos bancamos hace como cinco años. ¿Qué haríamos sin vos? Ah, está bien. Marquita lo vas a hacer. Ah, hace un momento que no escuchaba eso. Para Lore, que Lore. Ay, Lore. ¿Qué vamos a hacer con vos, Lore? Y bueno, nada. Voy a aprovechar tres cosas rápidas. Saludos a Diego, a Vicky, Duplos, que bueno, siempre nos mandan saludos. Por supuesto. Para todo el equipo de hielo, para Gustavo. Claro, también, todo el equipo de hielo. Y bueno, nada. Euge, que yo no le dije nada, que lo está rompiendo en YouTube. Así, nada. Felicidades. Y nada. Bueno, Vicky, que la rompe en las redes también. Y hoy, bueno, nos estuviste ayudando un montón. Y nada, y usted. Pero para vos también. Para vos también. Porque sos una... Obvio, para mí. Este aplauso para todos. Entendido. Araña sobreentendido. Porque vos, ante todo, sos una muy buena compañera. Y que los comentarios siempre tenés mucho amor. Y porque nosotros también te quedamos. Ay, sí, sí. Me encantó. Los amo. Euge, creo que Lore sintetizó todo. Muchas gracias por todo lo que haces. Este mes. A ustedes. La pasamos muy bien. Nos encantó. En el momento que llegaste. Como Vicky, que también le mandamos saluditos. Las dos productoras son el alma del programa. Son las que hacen realidad todo esto. Así que muchas gracias a vos. Y a Marquita también. Y a todo el equipo de Punto Cero. Se quedan con Cinefile. Así que nos vamos despidiendo. Muy lindo programa. Les recordamos las redes sociales. Es padrio.apartenizan. Y twitter.aparte-art. Nos encontraremos el próximo sábado con más. Punto Aparte. Punto Aparte. Punto Aparte.